Música Cuando enfrentamos a rivales de la categoría pero tratando de no darle espacio de tratar de ser, de estar concentrado de que no te lastime y hacerle un partido largo si podemos pero si le das los espachos y quedas mal parado lo podés pagar muy caro Una baja sensible de cara al duelo ante Huracán Independiente pierde a su lateral izquierdo por lesión de Ayrton Costa sintió una molestia muscular y estará tres semanas sin poder jugar La buena Federico Mancuello trabajó a la par del resto Martes positivo Tras el empate en La Plata Gustavo Costa recibió una muy buena noticia de cara al futuro Nazareno Colombo defensor central de Racing se entrena a la par después de varias semanas de ausencia sin embargo todavía no está para jugar ¿Se viene un trueque Marcelo? La dirigencia de San Lorenzo no se retira del mercado y busca jugadores negocia con Peñarol por un intercambio entre Formiliano y Ángel González y tienen conversaciones por el colombiano Luis Fernando el chino Sandoval Un partidazo en Junín final Sarmiento Defensa y Justicia nos cuenta Gonzalo Fornari Verde muy verde Sarmiento que lo ganaba 2 a 0 no pudo con la iniciativa de Defensa y Justicia que con dos goles de Tocni y uno de Arron Molina se lo dio vuelta a Sarmiento y sacó a boca de la zona de clasificación del grupo B También Copa Argentina Fabio Vallejo actualizamos Gimnasia La Plata Centro Español Es el entretiempo el partido se está jugando en Quilmes gana Gimnasia por dos tantos contra uno por los goles de Ivo Mamini y también de Felipe Sánchez descontó Marcos Ledesma al arquero de Gimnasia de manera en contra Messi en modo Japón instalado en Tokio en la previa del amistoso de mañana el capitán argentino habló sobre la incómoda situación que vivió en Hong Kong y expresó sus ganas de terminar por fin con esta gira Contento de estar o yo personalmente de estar otra vez acá en Japón no es la primera vez que me toca vivir es venir ya tuve la oportunidad de venir en diferentes diferentes momentos y nada cansado también un poco de toda esta gira que llevamos y con ganas de jugar el último partido antes de regresar a casa París en la mira pero el tope que ordenada que prolija como le hace caso a Cantenas pero claro el seleccionado sub-23 trabaja pensando en el duelo frente a Paraguay con la obligación de cambiar su defensa el Colobarco y Gonzalo Luján ambos expulsados son las variantes obligadas de Javier Mascherano que atención podría recuperar a Marco Di Césare la agenda la agenda la agenda la agenda la agenda la agenda por fin volvía del tiburón impecable la presentación bueno en 15 minutos van a jugar Atlético Tucumán y Argentinos último partido 15 minutos y nada más van a jugar en Tucumán entonces Atlético contra Argentinos último partido de la tercera fecha arranca la Copa Libertadores fase 1 en Venezuela Puerto Cabello y Defensor Sporting en partido de ida mañana la agenda de la Copa Argentina el equipo de Sarroch claro Cabello estás en todo no se te escapa nada mañana por la Copa Argentina van a jugar Riestra Comunicaciones en Cancha de Temperley Belgrano contra Mitres Santiago del Estero en Sarmiento y la presencia de River frente a excursionistas en el Estadio C el Cementerio de los Elefantes de Colón de Santa Fe centenario casi casi contento la gente de Colón por favor si cerramos ¿Cómo anda el programa suyo de los sábados a la noche? Muy bien Marce la verdad que con muchos llamados todos los fines de semana la sorpresa la gente que llaman 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 y bueno lo escuché en mis vacaciones hablando con Iliana Calabró si exactamente le hice una nota así en Mar del Plata muy muy lindo me sorprendió cuando se iba la nota bueno Iliana muy amable muchas gracias te vas para la obra aguante el tiburón me dijo aguante el tiburón impresionante claro te vas para la obra pero era como grabadito porque yo me di cuenta eran las 2 de la mañana la obra ya había terminado o sea que la hizo antes de empezar la obra 12 y 10 será la segunda parte de la obra 21 a 2 minutos llega el gran Toti Pazman no hoy si que no tengo ni idea pero para mi noche tranquila hoy si hoy si yo creo que si tiene noche tranquila es el doctor esa es la pregunta es el doctor Pazman si la noche es tranquila lo harán enojar hoy si yo creo que el grupo lo 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 hace calentar a veces el viene con ganas de ser un gatito mimoso pero enseguida sacan ese león mezcla de tigre que tiene adentro 21 a 2 minutos viene Toti Pazman con todo ese equipo nos reencontramos mañana en un buen momento antes yo me encuentro con ustedes en MP910 a las 14 horas chau hasta mañana presenta esta información Supermercados Día la red informativa títulos ahora 9 de la noche 3 minutos en la ciudad de Buenos Aires la temperatura 26 grados una décima humedad 63% cielo algo nublado congreso se levantó la sesión y la ley ómnibus vuelve a comisión después de 5 horas el oficialismo decidió dar marcha atrás y todo lo que se aprobó en la sesión de este martes no tendrá validez el jefe del bloque de la libertad avanza Oscar Sago aseguró que no es una derrota por su parte el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal Miguel Ángel Pichetto le reclamó al oficialismo que negocie y deje de perder si presidente al oficialismo le pedimos que tenga alguna cota de flexibilidad les encanta seguir perdiendo traten de ver como como tratan de receptar algunas propuestas y ganar no hay que perder hay que ganar desde el PRO el jefe del bloque Cristian Ritondo dijo que mañana muchos deberán mirarse al espejo nosotros nos comprometimos en acompañar el cambio que creíamos la importancia de esta ley y así lo hicimos cuando votamos el dictamen cuando acompañamos la ley en general en particular en cada uno de los artículos cada uno mañana va a tener que mirarse al espejo y decir cómo votó cada uno de los bloques porque entendemos realmente lo dije yo esta ley tenía en reflejo muchas de las cosas que nosotros habríamos hecho si éramos gobierno y nos habíamos comprometido en campaña por su parte Javier Milei tuiteó que la casta se puso contra el pueblo el presidente consideró que decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses a través de un mensaje de la oficina del presidente el mandatario además indicó que la ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita y no el gobierno a su turno Guillermo Francos desmintió haber negociado el impuesto país con los gobernadores el ministro de interior manifestó seguiremos gobernando con el apoyo popular que tenemos y sin el parlamento que no tenemos nacionales la UTA anunció un paro de colectivos para este jueves en todo el interior del país el gremio de los colectiveros indicó que no hubo acuerdo en el quinto encuentro paritario entre el gremio de choferes y la cámara empresarial FATAP según los empresarios la nación les debe 20.500 millones de pesos por lo que fraccionarán el pago de sueldos la huelga no incluye al área metropolitana de Buenos Aires donde los colectivos circularán con normalidad internacionales Gabriel Boric decretó tres días de duelo nacional en Chile por la muerte de Sebastián Piñera las exequias oficiales se llevarán a cabo desde el jueves en la sede del antiguo congreso de Santiago al anunciarlo el actual presidente chileno Gabriel Boric recordó la figura de Sebastián Piñera he instruido que el expresidente Sebastián Piñera sea despedido con los honores de funeral de estado y decretado tres días de duelo nacional para honrar la memoria de quien fuera electo presidente de Chile en dos oportunidades fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país como por ejemplo cuando asumió la reconstrucción del país después del terremoto del 27 de febrero del año 2010 o cuando se la jugó con mucha decisión y audacia para rescatar a los 33 mineros de la mina San José o también más recientemente en el manejo de la pandemia en tiempos de incertidumbre a nivel mundial pronóstico del tiempo la ciudad autónoma de Buenos Aires continúa afectada por el calor y la humedad hoy la sensación térmica superó ampliamente los 40 grados la máxima superó los 37 y terminamos con una tormenta fuerte antes de las 18 horas pero el calor no se va y se espera para este miércoles una mínima de 27 y una máxima de 37 grados con sensaciones térmicas superiores a 40 nuevamente desmejora el tiempo el jueves con probabilidad de lluvias y tormentas cálido húmedo mínima de 26 máxima de 33 grados y el viernes con precipitaciones que inclusive pueden ser fuertes mínima de 23 y máxima de 30 grados Lucas Grengua Meteorología Radio La Red 9 de la noche 8 minutos en la ciudad de Buenos Aires la temperatura 26 grados una décima humedad 63% cielo algo nublado Radio La Red AM 910 pasión por la radio con día llegas durante todo febrero agua mineral sin gas Villa del Sur por 1.65 litros a 590 pesos y choclo cremoso amarillo día 760 pesos y también medallones de pollo día por 150 gramos a 890 pesos conseguí esta sofa recta también en diaonline.com.ar con día llegas exclusivo para socios y solo para consumo familiar no incluye productos de otros programas o promociones máximo 60 unidades por compra desde la ciudad de Buenos Aires transmite LR5 LR5 Radio La Red AM 910 pasión por la radio pasión por la radio de la radio de la radio de la radio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy buenas noches, bienvenidos a Fútbol 910, 9 y 10 de la noche Gracias a mis amigos MP, Bala, Majito Lescano, a toda la banda que siempre nos da manija y nos vende el programa también un beso y un abrazo grande para todos Guasón, antes de arrancar el programa hay fútbol por ejemplo, está ganando el Lobo en la Copa Argentina Exactamente, está ganando Gimnasia Grima La Plata, buenas noches para todos Copa Argentina, 2 a 1 ante Centro Español Ivo Mamini y Sánchez, los goles del conjunto platense descontó Maciel para Centro Español por ahora se está clasificando el Lobo va nueve del segundo tiempo Excelente y se cierra la tercera fecha de la Copa de la Liga Exactamente primero ya hubo un final en Junín lo ganaba Sarmiento 2 a 0 por los goles de Insaurralde y Gabriel Díaz pero aparecieron Aaron Molinas Toñi y nuevamente Toñi para que el alcohol logre la segunda victoria consecutiva y le gana al de Junín 3 a 2 21 horas ya está por comenzar Atlético Tucumán y Argentinos Junín Y además de paso o a son llegar entorado a la cancha de Boca defensa Sí, claro Porque va al Sado de la Morera Exactamente y ya lo obligó a Boca a ganar porque con estos resultados Boca está quedando afuera de los cuatro Boca no está entre los clasificados en la Copa de la Liga ¿Quiénes son en el grupo de Boca? A ver Bueno, en el grupo de Boca está Godoy Cruz Lius con 9 Estudiantes 7 Defensa y Justicia con 6 ¿Y quinto Boca? Quinto Boca con 5 Con 5 ¿Y el grupo de River? El grupo de River River, Instituto 7 Talleres, Independiente Rivadavia 6 Mirá la Lepra Mirá Rodepa Lo único que puede cambiar es un triunfo de Argentinos lo estaría desplazando al conjunto de Mendoza Bárbaro ¿Descenso? ¿Cómo es el descenso? Uno por tabla general y uno por promedio ¿Y quiénes son? Bueno, el promedio es Riestra Riestra ¿Qué promedio tiene? 0-33 0-33 Está complicado Pero atención a esto porque Riestra gana 2 o 3 partidos y sube Sí, sube, obvio Vélez y Lanús tienen 96 97 Central Córdoba 99 Unión 100 Platense 101 Sarmiento ¿Eso es promedio? Eso es los promedios entre 1, 2, 3, 4 ¿Cómo es el promedio? Me estás saliendo puntos 1, 129 para Vélez y Lanús Ah, va a ver, tan lejos ¿Son los peores después de Riestra? Claro O sea, Vélez y Lanús A ver, repetime ¿Riestra y después? Por ejemplo si Riestra llegase a ganar el próximo partido ya tiene promedio un punto Ya está ahí Ya está 4 en 4 O sea que pelearían el descenso por promedio Vélez y Lanús si Riestra levanta Vélez y Lanús Hoy Central Córdoba Unión y Platense Hoy están ahí ellos A ver, repetime los puntos que no te seguí A ver 96 Vélez y Lanús Sí 97 Central Córdoba 99 Unión 100 Platense 101 Sarmiento Mirá, el Kili que se salvó en la última fecha otra vez peleando Sí Y por la tabla general Y por la tabla general hoy el que no tiene unidades es Central Córdoba tiene cero O sea que los santiagueños están en los dos frentes Exacto Peleando en los dos frentes Exacto Bueno, bienvenido Guasón Mi mano ha regresado mi mano derecha y también mi mano izquierda Una noche volvió Nacho Guano Hola Nachito Cuando hacía el magazine con Bilouta Bilouta se me decía mi mano derecha mi mano izquierda Así que acá tengo a mi mano izquierda Nachito Guano Bienvenido Ignacio ¿Cómo la pasaste? Hola Toti Muy buenas noches ¿Qué tal? Bien Canciller Bien Canciller Bien, bien, bien Contento de verte Bueno, bueno Yo también Muy contento de volver Excelente Qué exhibición de River ¿Viste? ¿Estabas en México o estabas acá? No, estaba acá Estaba ahí Llegué Vi el partido por el celular mientras volvía de 6 Ah No llegaste al monumental No, no llegaste al monumental Pero Pero qué exhibición de River, eh Sin contexto Yo lo que quiero decir A ver eso Fue un partido una una actuación y un resultado fuera de contexto porque no se había visto ¿Le querés bajar el precio a la victoria de River? Ubicarla Ubicarla Digo Veré si es fuera o no de contexto en virtud de cómo juegue mañana y cómo juegue el domingo Porque si mañana vuelve a jugar igual que contra Central Perdón que contra Barraca Central bien digo y el domingo contra Riestra igual que contra Argentino Junior habrá sido un oasis en el desierto pero me parece que no había no había datos anteriores para justificar el funcionamiento que hubo el día domingo Perfecto Zafa preparame vamos a arrancar temporada 20-24 cada medio era un ducto 22-30 ducto perdón 21-30 22-30 el ducto puede ser una bomba periodística puede ser un informe puede ser una estadística puede ser una nota grabada venimos con que nos sorprendes 22-30 Zafa querido bienvenido bueno ¿cómo te impactó Nachito la muerte de Carl Weathers? el actor que que interpretó a Polo Crid vi el título por ahí no eras un fanático de rock vi el título pero no tampoco fue que me escucha si por supuesto te atraviesa y de hecho no te emocionó le di un valor ahora me dice que Rocky era gallina no no sé digo no 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 para nada si entiendo lo importante para la saga Rocky porque de hecho Crid es el nombre de la continuación de la saga de Rocky el hijo de Apolo Crid un campeón espectacular a Bencha le encanta entrenado la saga la saga de Crid le encanta a Benchu le encanta le encanta está muy bien el hijo de Apolo en las películas si claro por supuesto muy bien bueno igual esto lo uso para linkear el tema que quiero proponerles a los soldados y a ustedes obviamente que tiene que ver con Rocky y es el el ojo de tigre las canciones de Rocky son buenísimas son buenísimas tenés eye of the tiger ahora que Apolo le dice en la 3 cuando pelea con Mario Baracus tenés que recuperar el ojo de tigre Rocky ojo de tigre ojo de tigre escuchá escuchá y ahora les cuento por dónde voy de hecho Adrian le dice en un momento que lo caga a pedos y él se da vuelta y dice tengo miedo y ella le pega un sopapo y le dice qué miedo qué pasa si perdés qué pasa y en las peleas cuando él la veía Adrian y ella le decía camón ahí sabía qué es lo que a ver escuchá de tantos momentos inolvidables de Rocky uno para mí es Rocky 4 cuando él decide pelear con Drago agarra un auto negro increíble deportivo y agarra la autopista acelera y se van pasando las secuencias de nada Rocky 1 Rocky 2 Rocky 3 ese momento es maravilloso casi tan bueno como el entrenamiento que hacen en la playa Rocky y Apolo para su pelea con Mr. T cuántas anotadas en gimnasio debieron haber habido luego de ver Rocky tremendo escuchá escuchá a ver el ojo de tigre bueno ahora sí planteó el tema ¿saben qué siento este verano? dejalo de fondo que Messi perdió el ojo de tigre ¿vieron cuando le decían a Rocky ojo de tigre el ojo de tigre dale no te ablandes sos millonario vivís en una mansión tenés 20 autos hiciste 10 defensas ganaste 20 palos verdes bueno a mí hubo algunas cosas que vengo marcando acá en el programa de esta pretemporada del Inter-Miami que me hacen pensar me hacen ver que Messi perdió el ojo de tigre que ya no está tan hambriento como antes en otro club Messi iba a jugar un partido amistoso en una gira se comía 6 con el equipo de Cristiano Ronaldo aunque Cristiano no haya entrado y Messi al día siguiente no iba a entrenar cara de culo le pedía refuerzo al presidente pedía que renuncie el manager pedía que renuncie la junta directiva pedía la cabeza del técnico algún quilombo te hacía algún quilombo te hacía Messi después de una derrota tan dura y yo es como que veo que está anestesiado está anestesiado pierde todos los partidos con el Inter se va a grabar la publicidad para el Super Bowl de 14 palos enhorabuena a ver y la verdad la publicidad que se va a dar completa en Super Bowl es un fuego es una maravilla Messi esto me lo dijo el profe Salorio en el 2006 me dijo este pibe tiene una facilidad natural para grabar comerciales porque él no se lo había acompañado a uno en el 2006 que estaba sorprendido porque Jorge le vendía hasta unos zapatos que estaban de moda en ese momento pero que le hacía esa propuesta el shopping Stork Stork muy bien como te acordás y Jorge hasta agarraba la de Stork la de Man Stork agarraba todo y el profe decía che pero escucha me te pido en Barcelona y agarra la publicidad de Stork y si agarra la publicidad de Stork y a una lo acompañó y dijo che este pibe tiene facilidad para hacer comerciales me dijo mirá vos pasando por la de Turquist la verdad que hacía con Kobe Bryant ¿no? si la de Turquist Island y ahora esta que hizo para para tú la del Super Bowl una cerveza si es impresionante lo que actúa las caras que pone la gracia que tiene es un crack Messi pero entonces el tipo le pagan 14 palos para hacer una publicidad Antonella ya es una celebrity yo la sigo en Instagram es influencer total y absoluta todos los días te vende una marca distinta y lo que aparece pone ella sale y no se consigue más en los lugares donde la quieren comprar o sea que Miami la potenció a un nivel que antes no tenía ni en París ni en Barcelona yo me acuerdo de una Antonella tan celebrity tan celebrity todos los días te vende una marca y además es divina entonces bueno todo le queda bien y tiene gracia lo hace muy bien 8 balones de oro 4 champions finalmente el mundial juego olímpico mundial juvenil finalísima más de 800 goles Copa América Copa América con el Barcelona no sé 30 títulos creo que va por 45 títulos de su carrera más 50 ah después quiero decir algo de Dani Alves entonces la verdad que si ya perdonen la grosería si a esta altura de la vida le chupa un huevo perder y yo lo entiendo si ya hizo todo si ya dio todo dio todo bueno el gesto de ya está ya está ya está pues lo cuente pues lo cuente al Barcelona le dio todo a la selección argentina le dio todo a su familia le dio todo al pueblo argentino le dio todo yo lo repito lo veo sin ojo de tigre lo veo que ya no está hambriento el pibe ya viste se quedan afuera de los playoffs en la MLS y dice bueno la verdad que tuve una lesión y y me tengo que recuperar para la eliminatoria y tiene que ir a Hong Kong y dice que garrón que estamos en Hong Kong claro obvio y pierde todos los partidos y nada o sea pierde un partido amistoso y se va se va de juega con Sofía Vergara y Antonella y Suárez y Busquets y Jordi Alba una prolijidad federesca para su vida si si pero ahora se divierte ahora se divierte están todos los días en una fiesta distinta o van a comer con con Beckham al al roof al rooftop ahí en el después de 20 años en el edificio el mejor edificio de Miami sigue en el piso 120 si lo merece lo tiene después de 20 años pero cambió su vida ese famoso ya está y esa decisión también de decir bueno si no no vuelvo a Barcelona me voy a Miami tiene que ver con esto con el disfrute claro bueno lo había dicho viene una liga con menos pretensiones entonces ahora les abro el juego a ustedes esto por supuesto para comprobarlo va a haber que esperar que arranque la MLS que arranque la CONCACHAMPIONS ver que pasa en la Copa América ver que pasa cuando en el segundo semestre vuelva la eliminatoria pero yo lo veo yo lo veo ya sin el ojo de tigre yo veo que que esta bestia esta bestia voraz de ganar 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 ya no tiene el hambre que tenía Rocky viste en Rocky 1 que que le comía la mandíbula a todos le comía el hígado a todos yo no lo veo así no sé cómo lo ven ustedes a Messi pero veo que está perdiendo el ojo de tigre yo creo que empezó a tomarle el gusto después de salir campeón del mundo para mí le cambió la vida entonces esperame 11-23-24-22-22 soldados a los soldados Messi perdió el ojo de tigre Messi ya no tiene más hambre de gloria o sí o sí tal vez sí tal vez me sorprende Leo ojalá que me sorprenda una vez más pero quiero ver y escuchar quiero escuchar qué dicen los soldados yo creo que después de haber salido campeón del mundo y después de haber padecido tanto y sufrido tanto donde termina siendo la película perfecta de hecho por eso decide irse a a Inter de Miami y no jugar en Europa porque no quiso ya la alta competencia y después por una decisión de vida ¿qué crees? y con lo camello por realidad vamos al lado de la playa y vamos al lado de la playa yo creo que hoy ya va por la marca Messi hoy vive pura y exclusivamente por la marca Messi sabe que donde va y se saca una foto va a ser firmado la marca Messi la va a ser más fuerte está tremenda cada vez es más fuerte cualquier cosa tiene la M a Japón a Hong Kong a El Salvador a Arabia a la marca Messi la quieren en todos lados en todos lados después debiéramos conocer detalles del del contrato tal vez dice mirá a mí lo único que me ponen las hormonas en rojo es la selección argentina con lo demás te cumplen los compromisos jugamos que tenemos que jugar la MLS pero a mí me llama la selección y ahí es donde me prendo este tipo de deportistas apunta es como Nadal Nadal vuelve Nadal vuelve a Roland Garros si después pierde en Indian Wells y pierde en Roma y pierde en Conde de Godó no le va a importar ahora en Roland Garros el tipo va a apuntar ahí en una de esas te dice no mirá apunto puntualmente a Copa América y para ahí me entré entreno como sé entrenarme mientras tanto mantengo esta prolijidad y se me prende el fuego cuando me pongo la Celeste y Blanc a ver vamos a escuchar algunos cortes de Messi que preparó Zafa con Luquitas antes te pregunto Guayón ¿cómo están Gimnasia y Centro Español Copa Argentina? estamos llegando ya a los 15 minutos del segundo tiempo está ganando Gimnasia 2 a 1 y por ahora se está clasificando la próxima ronda ¿y Copa de la Liga? la Copa de la Liga van 11 minutos del primer tiempo en Tucumán Atlético y Argentino se están empatando 0 a 0 ¿Atlético cómo viene? Atlético mal empató un partido y perdió el otro claro tiene hasta ahora 1 serían 2 de 9 sí y bueno como tomó también decisiones importantes el cuerpo técnico lo van a bancar el tema que terminó también mal el torneo pasado a ver dame 12 segundos cuando Messi llegó al Inter de Miami por favor a ver qué decía tomé la decisión de que voy a ir a Miami y todavía no tengo cerrado 100% nos faltan algunas cosas pero pero bueno decidimos decidimos continuar el camino ahí bien ahí es cuando muchos esperaban que vuelva el Barcelona él le dice que no a ver habla Messi sobre la MLS dame a Messi sobre la MLS para indagar un poquito más si yo yo siento que que perdió el ojo de tigre que no está más hambriento de ganar dámelo la MLS bueno creo que es una liga muy muy competitiva donde cualquiera le gana cualquiera donde ir a jugar de visitante es muy difícil porque los equipos los equipos de local se hacen difícil y quedó demostrado en esta liga que me toca jugar a mí como como la primera que que le compiten igual a igual a los equipos mexicanos que después si podés buscar mil razones y podés discutir muchísimas cosas pero pero la verdad a los equipos mexicanos se les hacía muy muy difícil ganar a los equipos de Estados Unidos de hecho llegaron dos equipos de la liga de MLS a la a la final creo que a nivel de selección Estados Unidos creció muchísimo también viene creciendo durante hace años ya y bueno le cuesta un poquito justificar esto del poderío de Estados Unidos etc etc a ver Messi el festejo de superhéroes a ver cómo va la historia Messi festejando con los superhéroes ponelo el aire pendaz por favor donde están mis hijos están de vacaciones todavía no empezaron el cole así que toda la noche empezamos a ver una película de Marvel de superhéroes y bueno se le ocurrió a ellos que justo el otro día tenía partido y me dijeron si hace un gol poder celebrarlo de esta manera de este superhéroe que estábamos viendo y como como salió y se dio seguimos con con ese ritual y nada cada vez que mirábamos una tenía por obligación festejarlo con el superhéroe que había lo que decía el guasón mirá te mete a Marvel te mete en una conferencia te mete a Marvel y justo si las vacaciones empezamos la película de Marvel y fete con un superhéroe también para que Messi te meta a Marvel en una conferencia de prensa ¿sabés la que tenés que poner? también esperá ¿sabés la que tenés que poner? lo que también es real es que te pasa vos con Benja vos nombraste recién a Creed te puso plata la productora pero yo no soy meves pero compartís pero empezás a tener créeme que no créeme que no hay ninguna palabra utilizada al azar para mí para mí está todo violado lo comercial por lo menos porque él sabe que nombrar Marvel vale 10 palos verdes lo sabe bueno pero si ve está bien yo nombré a Creed y nada algunos se pondrán la película ahora en YouTube nada más bueno pero si es verdad ok dale agarre y dice vimos la del hombre araña es hombre araña vimos la del capitán americano pero mañana está comprando toda la película tiene mucha influencia y el festejo del gol y se van a comprar el superhéroe vos te comprarías la ropa naranja a la tienda yo lo entiendo agota los juguetes yo lo entiendo lo que digo es que Messi te tendría que decir estábamos viendo una película con los chicos y era de un superhéroe que hacía ese movimiento y yo lo hice pero hay un año que usó hay un año que usó una ropa horrible de Gucci creo que era la de naranja en navidad que no la compraría yo ni teniendo toda la ropa horrible horrible se agotaron porque la usó y era más fea posible a ver 21-32 Zafa tu primer ducto del programa pensás que perdió el ojo de tigre Leo yo creo que está enfocado en la selección argentina a ver te lo dije temprano y a la mañana cuando hablábamos del tema para mí está enfocado en la copa media a ver Messi habla del cambio en Argentina eliminatorias versus Bolivia a ver si como dice Zafa que la cabeza competitiva está en Argentina se fue dando al final estaba un poco cansado y nada se dio así y seguramente no sea la última vez que empiece a salir durante los partidos bueno fíjate más a mi favor seguramente no sea la última vez que empiece a salir en los partidos creo que fue después de Ecuador no de Bolivia después de Ecuador antes de Bolivia esta declaración que Messi antes cuando los sacaban era también motivo de calentura se iba sin hablar era un problema para el Patombaus a Sabela Guardiola el que lo saque era un problema Argentina venía de jugar un partido en Estados Unidos va a jugar a Costa Rica un amistoso y te acordás que Batista lo sienta en el banco ah sí la cara de culo que tenía no solamente eso eso le significó también a la AFA que le reclamaran un dinero u otro partido porque ellos pagaron por ver a Messi bueno entonces para vos en la selección argentina no perdió el ojo de tigre para mí la selección argentina no perdió el ojo de tigre y le está enfocado en la Copa América ¿estás convencido? a ver yo estoy convencido de que Messi le apunta a la Copa América después si la Copa América es el mojón y dice hasta acá llegué nos sorprenderá después de la Copa América Messi hoy para mí con todo el dolor de la mano no está para la alta competencia viste que él dijo que ya dijo varias veces que el próximo mundial no llega será el adiós la Copa América vos decís que no está para la alta competencia porque la eliminatoria la rompió ¿le está pasando? jugó parado no contra Perú no un juego con Paraguay contra Perú de contra Uruguay ahí le costó ¿por qué? porque cuando hay otras selecciones que meten que corren que en un mundial vos no jugás contra Perú puede haber un Perú en la zona de grupos vos vos no arrancás en serio el mano a mano ya son otros jugadores es otra liga vos fijate Modric que toma la decisión ya de retirarse de la sección tiene 37 años o sea que no lo ves para la alta competencia y él lo sabe vos pensás él lo sabe ¿pensás que no va a marcar la diferencia de la Copa América? la Copa América capaz que sí porque ¿cuántos rivales buenos buenos hay? Brasil Uruguay Colombia y un poquito Ecuador que te mete ahora que tiene más juventud Estados Unidos y México sí Estados Unidos no existen de hecho México otra vez respetalo respetalo por algo cambian los técnicos todos los días en México no existe yo me acuerdo que en un momento planteaste esto Juan al mundial primera fase regulamos total hasta siendo tercero te podés clasificar sin menos preciar a nadie y aceleramos a partir de seis sábados de final sí 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 a ver Messi puede hacer lo que quiera en la selección argentina y acelerar desacelerar y si estás una tentación ponerlo pero bueno sigo con el análisis el análisis a ver Messi post partido del Inter de Miami hay que empezar ganando a ver dame esa frase por favor pendaz bueno voy a ir al arco no intentar de convertir sabía que era la última jugada esperaba poder convertir para no ir a a los penales y terminar ganando los tres puntos porque para nosotros era un partido muy importante empezar con con victoria porque es un nuevo campeonato y es es importante empezar así para la confianza del grupo que que llegue viene trabajando muy bien este es el día del debut el día que mete ese golazo impresionante de tiro libre que le regalan le regalan una falta pierde la pelota le cobran falta y después la clava en el ángulo la verdad que además Nacho en el Inter ya cumplió porque llegó y lo sago campeón y lo sago campeón y vos decís la película que buscó Beckham la tuvo aunque este año aunque este año no gane nada aunque este año no gane nada el tipo ya les dio su primera estrella sí claro al Inter Miami que era un equipo totalmente perdedor perdedor acordate que con el Pipite Wayne que es un crack fue un desastre no llevaban los playoff peleaban en el fondo de la tabla Figal lo dice el 2 de Boca González Pires el 2 de River y se comían 3 goles por partido 3 goles por partido y mirá que ahora son son buenos son buenos son titulares en Boca y en River ahora hay que ver cuando termina entre pretemporada y en seguidilla de partido ese cuadrado de Busquets Suárez Alba y él bueno puedan empujar un poquito más yo creo que si no los ayudan nosotros va a ser un fracaso yo respeto al fútbol norteamericano no como mi amigo que le dice más que nunca es el show yo te digo a nosotros por ejemplo en el 95 nos echaron de una Copa América con Pasarela yo lo respeto yo respeto Estados Unidos es una vez al fútbol y al campeonato Suárez en gremio hizo goles pero ahora está de joda bueno yo lo que digo es una cosa pero acá es físico el campeonato es muy físico el torneo vos perdés con gremio y vos crees que el tipo puede ir a tomar una cerveza a la playa no en Inter pierde van a comer van al restaurante salen de joda no pasa nada le cambió la vida además está enloquecido con el jet set de Miami se volvieron locos llegó a mentir Luis Suárez diciendo que tenía un problema en la rodilla para poder seguir de gremio e ir a jugar a Inter van a joder Jordi Alba obviamente vos alquilé la cancha con tus amigos vos querés ganar obvio que entran quieren ganar pero ya no le da hoy te corren y te ganan y sin perder no pasa nada ¿dónde vamos a tomar aquel piroque? ¿dónde vamos a tomar aquel piroque esta noche? ¿cuántas copas tiene el Inter? ¿vamos a Brickell o vamos a Hollywood? aparte se banca el presidente o vamos a Sunny Isles ¿cuántas copas tiene el Inter? o cenamos el South Beach Nachito el Inter una ¿quién le ganó? el EO escúchame dame a Messi hablando de estar en el Inter un tiempo sin jugar difícil que iba a ser este tiempo sin jugar nunca estuve tanto tiempo de vacaciones quizás el momento más difícil después de haberme ido de Europa de haber elegido el Inter Miami que estoy muy feliz contento de la decisión que tuve y ahora están acá presentes aprovecho para agradecerle todo este tiempo que hemos vivido desde mi llegada igual que el Debe el cual estoy conociendo y es una grandísima persona te das cuenta nunca en mi vida tuve tantas vacaciones nunca en mi vida tuve tantas vacaciones estoy conociendo a David que es una gran persona es el Kanepski del fútbol es una gran persona David viste y lo trata mil puntos ¿qué decís vos de la gira? no que por ejemplo jugó siete minutos contra el Nasa entró perdiendo creo que perdía ya 6 a 0 y en Hong Kong no pudo jugar las entradas variaban entre los 30 mil dólares hasta los 2 mil ¿eh? 30 mil dólares claro para Hong Kong y tenían una atención especial y no jugó tuve que salir a pedir disculpas porque la gente que invirtió le está pidiendo los dos palos al Inter hoy habló mirá hoy habló de esto habló de esto en Japón donde hoy lo fue visitar Iniesta dame el pedido disculpas de Messi hoy lamentablemente es cosa de fútbol en cualquier partido puede pasar que podemos tener una lesión a mí me pasó no pude estar en el partido de Hong Kong y es una lástima porque siempre quiero quiero participar quiero estar y más cuando se trata en estos tipos de partidos que viajamos tan lejos y que la gente está tan ilusionada por ver los partidos nuestros ojalá podamos podamos volver y podamos podamos volver a estar a jugar otro partido en Hong Kong y podamos estar estar presente como lo hago siempre que fue que puedo pero la verdad que una una lástima que no haya podido participar una lástima bosón una lástima aparte dijo ¿cuánto pagaron en Hong Kong? no sé 30 mil dólares de entrada para verlo están pidiendo los dos palos que le pusieron para que juegue que lo devuelvan sí que lo devuelvan y David yo creo que igual lo bueno que de pasaje ojalá podamos Nachito no te vuelve una libra esterlina David no que no estás loco vos esa ya la maneja victoria acá Carlos me escribe Estados Unidos puede ir a Wingwood a Los Cayos que lindo la pequeña Habana mira Toti mira todo el lugar que puede hacer con Antonella vos te crees que va a estar preocupado si pierde en el debut de la MLS claramente que no en serio en serio pensás que sí bueno presentame con plásticos a sano que tengo a los soldados sí mis soldados que nuestros soldados que opinan pero antes Copa Argentina no termina Copa Argentina no todavía no Toti faltan 6 minutos Gimnasia le está ganando a Centro Español 2 a 1 y por la Copa de la Liga 26 del primer tiempo Tucumán Atlético y Argentinos están empatando 0 a 0 y Copa Libertadores arranca la Copa Libertadores arranca la primera fase gol de Puerto Cabello vamos todavía el equipo venezolano con gol de Romero le está ganando en la ida al Defensor Sporting 1 a 0 ¿sabés quién juega en Puerto Cabello? qué partidazo Nacho Puerto Cabello Defensor Sporting qué partidazo ¿cuánto se lleva? para estar mirando en tu casa qué partidazo 3 argentinos Puerto Cabello Defensor Sporting 3 argentinos imperdible Cristian Moreno Facundo Cobos el ex jugador de Patronato y uno que lo vas a conocer Federico Bravo mirá el de Boca 5 de Boca que ponía Bianchi posiesta exactamente agrego esto el 16 de marzo 16 de marzo se sortean la Libertadores y la Sudamericana ¿no es el 18? 16 16 ah había leído el 18 para cuando salvo que yo pero bueno da lo mismo para cuando quieras están confirmados los convocados de River para mañana el 18 el 18 dale escucha los soldados si dame Plástico Sassano jovecito escucha los soldados y Nachito te da los convocados para jugar con Scurcio mañana Copa Argentina ¿hay alguna sorpresa? no dale ya venimos con eso dame Plástico Sassano líderes en fabricación de plásticos y comercialización de film de polietileno de baja densidad bolsas de residuos de todas las medidas para el hogar consorcio hospitalarias e-commerce Zipper Sierra Fácil y comerciales en varias medidas impresiones en hasta 4 colores más información en www.plasticosachanosrl.com.ar Achano se escribe con doble Z Olvidate Totti en Miami es como vos decís y fue a eso y está perfecto lo recupero en la Copa América es una bestia no quiere perder nada y lo de Miami ni le importa hola yo soy Fernando de Kirchner y capaz puede ser ya se ganó todo ganó el mundial lo que quería ganar ya está ahora que disfrute por ahí ya está le da lo mismo me parece perfecto ganó lo que tenían que ganar con la selección ahora que disfrute si gana gane si pierde pierde ya está no se le puede pedir más nada hola licenciado Totti Alexis de La Plata Encha de Boca si para mi ya Messi está relajado está relajado Messi así que va a hacer lo que pueda pero ahí ya termina un partido supone que pierde y se puede ir a festejar o a comer con dos amigos y reírse y todo ese tipo de cosas cosas que antes no lo hacía y bueno me parece normal también si Totti hola hola equipo hola Kevin de Pontevedra si yo creo que he perdido el hijo de tigre yo soy fan de Messi pero ese día que jugó Messi contra Brasil él no estaba al 100% y se notó en la cancha pasó desapercibido totalmente era para un cambio ya era para Julián Álvarez Lautaro Martino con Julián arriba ya no ya Leo ya está ya está grande gracias ya lo sigo escuchando me encantó el anterior que me decía licenciado Totti no soy licenciado pero gracias por el título nobiliario esto es verdad esto es verdad Messi en el partido del Maracaná dio pena dio pena estaba lesionado yo lo cuestioné a Cascalone que no se podía mover desde los 30 del primer tiempo y lo sacó faltando 15 minutos y no se podía mover no se podía mover era era un cono en la cancha y no lo sacó viste y no lo sacó pero la verdad que dio lástima ese día son tipos a ver Totti después lógicamente como terminó el partido con Argentina ganando son tipos que en una de esas decís y mirá yo te lo dejo dentro de la cancha y preocupate vos si no puede caminar no se puede mover jugaste con Diego contra Brasil ¿no? salió de casualidad bueno sin entrar en comparaciones maradonísticas mesiánicas digo y mirá yo te pongo a mi jugador franquicia yo te lo dejo si vos ves que no se puede mover bueno marcalo vos despacito por ese le digo el 90 no te lo voy a sacar yo no te lo voy a sacar lo que pasa que encima está bajo el ala de Beca que su carrera la hizo más con lo extra futbolístico la famosa frase de Florentino Pérez puedo vender al Bernabéu pero no a Beca si por lo que y él lo marcó en la serie por lo que vería sigo escuchando a los soldados al 11-23-24-22-22 dejan su mensaje Messi perdió el ojo de Tigre si o no hola Toti muchachos buenas noches Sergio de Mendoza como les va que querés con Lionel ya está ya está te hizo la seña ya está listo después del mundial yo no creo que haya perdido el ojo de Tigre de esperar que empiecen a jugar por los puntos y vas a ver que quiere ganar es un animal de ganar pero que querés que se caliente a esta altura por un partido amistoso ya basta saquémosle un poquito de presión 20 años de presión buen programa como siempre muchachos abrazo y pierde en Conde de Godó no le va a importar ahora Toti Pama buena noche para mí Messi ya ganó todo hola Toti ¿cómo estás? saludo ahí a todos en mi opinión si perdió o no el ojo de Tigre es Messi muchachos es Messi por algo ganó todo lo que ganó es Messi déjelo tranquilo ya está es Messi Toti a Messi se le puede perdonar todo es Messi Toti equipo buenas noches Fernando Ramos Mejía les habla coincido con Nacho Buano para mí él está enfocado en lo que le resta de carrera deportiva en la selección argentina creo que el ojo de Tigre del famoso Apolo Creed que nos dejó la semana pasada está metido ahí les mando un abrazo los escucho siempre hola soy Adrián hoy Messi estaba jugando la Copa América y después de retirarse para siempre si tienes fortuna te ha salvado con un par de fiambres está bien bueno aguante vaya usted hola Toti saludo a la mesa buenas noches es como decís vos Toti está paseando en Miami pero si él no quiere fracasar en la Argentina tiene que dejarlo a Escaloni que seleccione bien y haga bien ese cambio así collón ponerlo en la cancha Alejandro de San Juan pero Toti más vale que está relajado yo hubiera parado antes ¿qué te parece? tiene una mujer hermosa unos pibes preciosos lo quiere todo el mundo está lleno de guita ¿me explicás a qué le va a seguir pegando la pelotita? dale Toti ¿me vas en serio? hola buenas noches Toti mesa el monchivero sategui no no perdió el ojo de tigre lo cerró un poquito se relajó así que no se preocupen está relajado Messi abrazo para todos envíanos tu mensaje de Whatsapp al 11-23-24-22-22 dame ahora por favor a mis amigos de Oblita que van a presentar a Nacho bueno gracias a todos los que dejaron su mensaje están conmigo los soldados claro más vale perdió el ojo de tigre listo lo dejó en Barcelona el ojo de tigre lo dejó en Qatar sí pero es otro Messi es otro Messi que está bien sí obvio pero es lo que vemos es lo que vemos se puede decir también pierde 6-0 contra el equipo de Cristiano y se va con Sofía Vergara a no ser recital no es Messi yo me muero yo cuando vi esto en la pretemporada dice no es Messi el Messi auténtico perdía 6-0 con Cristiano Ronaldo y le decía Beckham o trae 3 jugadores o me voy del club o me voy a Los Ángeles dale David ponete las pilas y no iba a entrenar por 5 días hasta que lo llamaba y le decía quedate tranquilo Leo compré Mbappé compré Neymar ese es el Messi que nosotros conocemos no me pierde 6-0 y se va a un recital y se va a tomar a Caipiroca con Antonella no 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 es y se va a ganar una publicidad de cerveza en la playa ese no es Messi 21-51 dame por favor Oblita que Nacho me da información de River ya probaste las Obleas Oblita son un golazo vienen de 7 sabores distintos uno para cada día de la semana las Oblitas son las mejores Obleas para acompañar tus desayunos y meriendas a tu hijo no le pueden faltar las Oblita Oblita alegra tu vida seguinos en Instagram arroba Oblita oficial y conoce el resto de nuestros productos Vamos Nachito Muy bien le salió la lista de convocados de Mincho para mañana no hay muchas sorpresas muchos pibes pero no hay sorpresas tres arqueros Armani Centurión Labanino Herrera Santana Zavala Bocelli Funes Mori Pablo Díaz Héctor David Martínez González Pires Enzo Díaz Villagra Fonseca Nacho Fernández Aliendro Leiva Palavecino Mastantuono Barco Subiabre Roberto Colidio y Borja O sea que están los dos refuerzos Villagra y Santana Y Santana Así que prepárenme el equipo ¿Uasón terminó el partido de Copa Argentina? Sí señor Acaba de ganar Gimnasia Grima La Plata Fue victoria 2 a 1 ante Centro Español Mamini Sánchez Los goles Va con el ganador de Atlético Tucumán y defensor de Belgrano ¿Tienen fecha ya ese partido? No Todavía no Bárbaro ¿Cómo está la Copa de la Liga en Tucumán Atlético Argentinos? Están empatando 0 a 0 promediando la primera etapa en Tucumán Excelente Y Nachito ¿El equipo lo tenés? Mirá Probablemente haya haya rotación A mí me parece muy rápida la rotación Muy rápida Ocurre que el domingo River juega con Riestra el miércoles próximo por ya Copa de la Liga con Atlético ¿Te cuento lo que pasó con respecto al partido de River-Riestra? Sí, claro ¿Riestra-River? Sí Alguien de River llamó a Riestra y le dijo entregá a la localía que te hago recaudar 200 mil dólares 200 mil dólares y Riestra le dijo no quiero jugar en mi cancha Si es te espero Si entra en los cánones de lo que pide la AFA Te espero con música electrónica Speed y catering Ah, eso sí no critiquen el campo de juego porque no no los acreditan Música electrónica etcétera etcétera No, está bien Te digo como fue la charla Perdón, son injustos No te entro en la localía no me interesan los 200 mil dólares vení que te espero con música electrónica y champán y además te voy a cargar patadas Me están perjudicando a Riestra en lo que va del campeonato Bueno, contra argentinos no le dieron penal Exactamente Son injustos contra el campo de Riestra ¿Por qué? No, es cierto que no está bien pero pongan el ojo en otros campos de juego Yo lo vi bien No, no, no Dice Pipi No, si criticás a Campos de Riestra ¿Pero qué importa lo que dice Pipi? No te acreditan ¿Está bien o está mal? ¿Qué importa lo que dice Guasón? A mí me pareció que estaba bien hay una imagen Guasón se pasó haciendo campaña a gota riestra en la que se levanta un fan sobre la línea ¿Qué quiere que diga? ¿Tiene el lindo campo de juego? Yo ni hablé del campo de juego ni dije si es bueno o malo Yo ni hablé del campo de juego dije que si hablás mal no te acreditan en el partido ¿Y el equipo perdés cómo es? Armani puede darse el debut de Santana y de Villagra Así las cosas Me gustaría verlos Armani Santana González Pires El Mellizo Enzo Díaz Villagra para vecino Masta Antuono Colidio Barco y Borja de nueve Excelente Para ratito le está saliendo el mercado de pases a River Equipazo Tremendo Carísimo Lo mal que se manejó River en este mercado de pases Lo mal que se manejó Yo creo que a ver más que manejarse mal para mí confiaron en Craneviter y en Fonseca Y después se dan cuenta de la pretemporada Que se haga cargo que trajo a Craneviter y a Fonseca Y a Craneviter lo trajo de Michelis y a Fonseca lo trajo a Francesco Y entonces le pifió dos jugadores y gastan casi 15 palos en otro Es tremendo Para mí Por un 5 del fútbol para mí confiaban Vos reciente te contestaste solo ¿Quién trajo a Craneviter de Michelis? Tenga una oportunidad ¿Quién trajo a Fonseca? Francesco y tenga una oportunidad Fonseca Nacionalidad Uruguayo Por eso lo trajo Enzo Entonces Ya trajimos dos 5 en un año Pará Antes de estar otro Veámoslo Cuando en la pretemporada se dieron cuenta que no estaban para hacer 5 de River salieron a buscar otro O sea que el mejor era Enzo Pérez Pero eso no cabe en duda Enzo Pérez no quiso estar más en River Pará Guasón Enzo Pérez no quiso estar más en River El mejor Enzo Pérez Lo vimos ayer Lo vimos ayer Estudiante no tocó la pelota Enzo Pérez Salvo el partido Salvo el partido Enzo Pérez Tendrá mejor Enzo Pérez Enzo Pérez va a tener mejores y peores partidos pero nadie puede discutir la calidad hoy Lógicamente A ver Kraleviter Kraleviter lo rompen chicos en el primer partido de la pretemporada del año pasado Si pero no juega en ningún lado vive el el señorado todo el tiempo Bueno Está bien Esa fue la primera Bueno pero una lesión que lo dejó 6 meses afuera 6, 7 meses afuera Digo independientemente de eso el tema obvio que reemplazar Enzo Pérez de la Cruz no lo vas a hacer en 10 minutos Más vale Después de Fonseca por supuesto que le falta un montón pero hoy yo le pongo 6 en todos los partidos que jugó ¿Te pones 6? Y sí Bueno me parece un poquito menos 5, 50 Yo te doy la mano en 5, 50 Te doy la mano Te doy 4 y 5 Ponle un 5 Un 5 Siendo generoso 21, 57 Dame Santo Tomé que quiero producto de Zafa antes de las 10 Jovecito Dame Santo Tomé por favor Santo Tomé Créditos te ofrece préstamos a sola firma y con la tasa más baja del mercado Visita cualquiera de nuestras sucursales Santo Tomé Créditos Bueno El partido es clave el jueves para la selección argentina para el Sub-23 va a jugar ante Paraguay Recordemos que viene de jugar en la fase de grupos que le costó mucho llegar al empate dos fechas para barco Afuera del torneo Y queda afuera del torneo Qué pavada Te digo la verdad yo creo que una amarilla está bien Le tiró la pelota ni con fuerza Víjate tira Llovidita que va para arriba y te cae en la cabeza apenas te golpea Bueno afuera de lo que queda Qué agresión fue Ni con Paraguay ni con Brasil El que se pierde el partido con Paraguay y podría estar con Brasil es Luján que recibió una fecha de suspensión a partir de la acción que termina con la resolución del VAR y el árbitro y la sanción del penal le muestra la segunda amarilla y se tiene que ir de la cancha Entonces sin barco y sin Luján Sin barco y sin Luján habrá que esperar qué pasa con Di Césare y qué pasa con García que están los dos recuperándose Equipo no hay porque todavía queda el entrenamiento de mañana para jugar el próximo jueves Recordemos Argentina juega a las 5 de la tarde hora de nuestro país las 4 en Caracas Excelente Guasón cómo están Atlético Tucumán y Argentinos Juniors 43 del primer tiempo siguen empatando en el José Fierro Atlético Tucumán y Argentinos 0 a 0 y hay gol de Defensor Sporting apareció Bernal ahora Puerto Cabello y Defensor Sporting primera fase de la Copa Libertadores está en 1 ¿Tenés los equipos de Atlético Tucumán y Argentinos Juniors? Sí, claro El decano con Debequi Tesuri Breitenbruch Llevan Lucas Ferrari Romero Orihuela Castro Sánchez Joaquín Pereira Mateo Coronel y Estiga Rivia Argentinos El Ruso Rodríguez Mesa Galván Palacio y Sebastián Prieto Alan Lescano Moyano Oroz Romero Gastón Verón y Leo Heredia está dirigiendo el Bombero Balinio van 44 el partido 0 a 0 Gracias Guasón El top 10 de la noche las noticias y mucho más Fútbol 910 hasta las 12 Presenta esta información Supermercados Día La Red Informativa Títulos Ahora 10 de la noche un minuto en la ciudad de Buenos Aires la temperatura 25 grados 7 décimas humedad 75% cielo algo nublado Congreso La ley Omnibus vuelve a foja cero se cayó el dictamen y la votación ya no sirve según el reglamento de diputados el regreso a comisión deja sin efecto las aprobaciones en el recinto Por su parte los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio emitieron un comunicado afirmaron que cumplieron el compromiso asumido con la administración de Javier Miley para acompañar el paquete de emergencias y facultades de la ley BASIS En ese sentido los gobernadores del radicalismo y el PRO resaltaron que no corresponde que la Casa Rosada los responsabilice por el retorno de esa normativa a comisión en la Cámara de Diputados A todo esto El vocero presidencial Manuel Adorni señaló que el gobierno no iba a permitir que se desguace la ley de bases El funcionario del gobierno de la Libertad Avanza advirtió que hasta que se apruebe el ajuste económico será mayor por lo que los gobernadores serán los más afectados Tribunales Dictaron una cautelar contra el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich La justicia exhortó a la ministra de Seguridad a ajustar la actuación de las fuerzas a los estándares que marcaron los relatores de la ONU El juez federal Sebastián Casanelo dictó una medida cautelar en una causa promovida contra el protocolo antipiquetes Exhortó a Patricia Bullrich a adecuar la actuación de las fuerzas federales a los límites constitucionales y al estándar marcado el mes pasado por los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Casa de Gobierno Nicolás Poce se reunió con un representante de los Estados Unidos El jefe de gabinete mantuvo un encuentro con el subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos Brian Nichols Ambos coincidieron en la necesidad de profundizar las relaciones bilaterales tanto comercialmente como en las posibilidades de inversión entre ambas naciones Policiales Una beba de un año está grave después de ser mordida por una serpiente coral La nena estaba en su casa de la provincia de La Pampa cuando fue atacada por el reptil El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la localidad pampeana de 25 de mayo La menor fue trasladada de urgencia por su familia al hospital Jorge Aguad de la provincia Por su parte el padre atrapó al reptil y pudo descubrirse que se trataba de una especie de coral una de las serpientes más venenosas Luego la beba fue derivada a la clínica pediátrica San Lucas en Neuquén La víctima de un año está hospitalizada en terapia intensiva y su estado de salud es grave Las autoridades advirtieron a la población sobre la presencia de esta serpiente Economía Los sueldos subieron en diciembre casi tres veces menos que la inflación El aumento de sueldos en diciembre fue del 8,3% según indicó la remuneración imponible de los trabajadores estables RIPTE frente a una inflación del 25,5% De esta manera los salarios perdieron 17,2 puntos porcentuales del poder adquisitivo en el primer mes del gobierno de Javier Milley Además con 14 puntos representa la caída más grande desde abril de 2002 en la crisis de convertibilidad cuando los saberes se desplomaron 9,6% Internacionales Un tribunal rechaza que Donald Trump sea inmune a ser procesado Una corte de Washington determinó que el expresidente estadounidense no tiene inmunidad presidencial De esta manera Trump podría ser juzgado por conspiración para anular las elecciones de 2020 El fallo que representa un revés legal para el exmandatario favorito para la nominación presidencial republicana de 2024 El expresidente republicano anticipó que apelará la decisión Pronóstico del Tiempo La provincia de Buenos Aires ha sido afectada este martes particularmente su región centro y sur por lluvias y tormentas muy fuertes con ráfagas y caída de granizo Algunos registros no oficiales hablan de lluvias superiores a los 60 milímetros en solo 3 horas Esto ocurrió en los partidos de Azul Tandil Rauch o La Barría y la tormenta se encuentra ahora en toda la costa atlántica bonaerense A pesar de ello continúa el calor en toda la región y se espera que Mar del Plata tenga mañana una jornada inestable en la que las temperaturas se mantengan cálidas entre 22 y 31 grados Atención porque las tormentas pueden ser muy fuertes nuevamente en la costa atlántica el día jueves cuando ya se producirá un marcado descenso de la temperatura Más tormentas para el viernes el sábado y el domingo en la costa Lucas Berengua Meteorología Radio La Red 10 de la noche 6 minutos en la ciudad de Buenos Aires la temperatura 25 grados 7 décimas humedad 75% cielo algo nublado Radio La Red AM 910 pasión por la radio con día llegas durante todo febrero agua mineral sin gas Villa del Sur por 1.65 litros a 590 pesos y choclo cremoso amarillo día 760 pesos y también medallones de pollo día por 150 gramos a 890 pesos conseguí esta sofa redacta también en diaonline.com.ar con día llegas exclusivo para socios club día solo para consumo familiar no incluye productos de otros programas o promociones máximo 60 unidades por compra en radio la red y hasta la medianoche fútbol 910 con Toti Pasman 10 de la noche 7 minutos arrancamos la segunda hora de fútbol 910 como están Atlético y Argentino Guasol final de los primeros 45 en Tucumán Atlético y Argentino se empatan 0 a 0 y hay gol de Puerto Cabello apareció Micu ahora Puerto Cabello en Venezuela le está ganando a Defensor Sporting 2 a 1 bárbaro después me gustaría hacer un toque con Pipinho a ver cómo se preparan los equipos brasileños para la Libertadores y la Sudamericana ¿puede ser? es un placer para vos como le va a Pipinho tomé unos días a Portugal o animadores de Taza Libertadores y Taza Sudamericana en el último tiempo cuatro Copa Libertadores consecutivas o equipo brasileño los reyes de fútbol los reyes de fútbol ¿y quién va a ganar el 2024? Ronaldinho un equipo brasileño otra vez otra vez otra vez está Forchi está Forchi el Inter de Chacho para Sudamericana para Sudamericana muy Forchi muy Forchi aparte de poner árbitros manejar todo come ball estar atentos hay que meter el Pitinho también el Pitinho hay que meterlo siempre fundamental fundamental ese 18 de marzo el lunes vamos a saber si es finalmente la cancha de River claro la final yo creo que sí para mí es el monumental bueno 2208 presentenme con NSX de mis amigos Pipo Freight y Edu Vicerne al gran Gundogan ayer estuvimos en La Plata con el Guasón anoche y la verdad que no nos gustó Racing y Gundogan siempre tiene cosas para decir de la academia presentenme con NSX Jové la reconocida marca de Notebook PC de oficina y PC Gamers NSX se destaca este verano en promociones imperdibles para que juegues en tus vacaciones con mayor velocidad y rendimiento entra ahora a www.nsx.com.ar y compra ya no dejes de seguirlos en redes para enterarte de todo que tu PC Gamer sea NSX en un ratito vuelve el laboratorio de Villa Bosch el laboratorio de Villa Bosch hoy va a analizar a San Lorenzo de Almagro está recargado los refuerzos de San Lorenzo y los puntos de San Lorenzo pero ahora es tiempo de Racing que hace segundo ¿cómo estás? hola Toti ¿cómo estás? muy buena noche para vos y para todos los compañeros ¿cómo andan? lo mismo bien con ganas de escucharte la verdad que ayer no me gustó cómo jugó Racing tiene buenos futbolistas pero ayer el juego no apareció sí, no verdaderamente jugó muy mal Racing nuevamente como yo digo que muy pareció a lo de Unión más allá de que algunas mejoras se vio con respecto a ese partido y lo que a mí más me preocupa de Racing más allá de poder jugar bien o mal que todavía no lo ha hecho bien hasta ante los rivales complicado porque verdaderamente Tigre hoy da la sensación de que es un rival que no está a la altura de primera división y aquellos equipos que más o menos tengan buenos jugadores a Tigre lo van a superar por peso específico pasó con Racing pasó con Boca y no es una medida decir Racing jugó bien con Tigre no es medida a mí lo que más me preocupa Toti es no saber a qué juega Racing porque vos podés jugar bien o mal las cosas te pueden salir bien o mal de manera grupal de manera colectiva o de manera individual pueden tener un mal partido los jugadores que son seres humanos pero vos tenés que mantener una idea vos querés de la dirección técnica pregonar un estilo y a partir de allí ejecutarlo bueno yo no sé si Racing es un equipo defensivo y apuesta al pelotazo y al contragolpe si es un equipo que intenta presionar si es un equipo que intenta ser protagonista si es un equipo que decide ceder pelota y terreno no lo sé porque no tiene una línea de juego y este es el grave error que está cometiendo Costas a esta altura cuando estamos hablando de tres fechas es cierto pero de un trabajo que se viene realizando desde hace un mes y medio aproximadamente esto para mí es lo peor de Racing que no se sabe qué quiere después si vos sabés lo que querés te puede salir bien o mal pero no saber lo que querés me parece que es el peor pecado que puede tener un equipo y eso es lo que hoy tiene Racing Mauro me preocupó más el que cambió jugadores que rindieron con Tigre las posiciones que el rendimiento en sí si a vos te rindió Solari por la derecha el otro día para qué pones a Martirena que encima la gente no lo quiere si te rindió Salas cuando entró para qué jugás con un punta solo que Maravilla Martínez pobrecito no le llegaba una pelota por qué de un partido a otro del que jugó bien después bueno si es el rival que le tocó jugó bien para qué saca tanto nombre y lo cambia de los lugares donde le rindieron bueno es que yo coincido plenamente Pippi coincido plenamente con vos pero aquí forma parte de la falta de identidad del equipo entonces cuando el equipo no tiene identidad un día puede jugar de una manera otro día puede jugar de otra otro día puede jugar de otra y va cambiando a partir de lo que el técnico puede considerar es cierto lo que vos decís y creo que hasta termina desvirtuando a los propios futbolistas de esta manera a Solari de esta manera lo va a terminar desvirtuando como jugador como futbolista Solari tiene la capacidad de ida y vuelta pero tiene más ida que vuelta y más desequilibrio que retroceso entonces si vos lo obligás a Solari a tener que correr por el tándem al lateral por el sector lo desvirtuas como jugador y eso me parece que es lo que se siente ayer Racing solamente podía atacar con pelotazo a Maravilla Martínez que pobrecito estaba solito allá arriba que verdaderamente en mi consideración bastante buenos atributos tiene en cuanto a los movimientos Maravilla Martínez como para tratar de ingeniarse en un Racing que no sabe que quiere y eso es preocupante eso es preocupante porque después podemos analizar los nombres propios a algunos les puede gustar más uno u otro o menos pero eso es indistinto los futbolistas se tienen que nutrir en los colectivos y Costas no lo consiguió Costas hace un mes y medio a ver dejame escuchar Gundo una frase de Costas que habla del estado físico del equipo y ahora me decís vos si te parece que puede ser el justificativo para que Racing no juegue bien dame al técnico de la academia anoche difícil con equipo que juega muy bien que ya lleva su tiempo entonces era probarnos y probarnos que no nos metíamos no nos teníamos que meter atrás teníamos que salir a la presión que a veces la logramos a veces no pero bueno el equipo no es que se metió atrás al contrario pienso que tuvimos la posición del balón hay muchas cosas positivas pero nos falta mucho todavía la verdad nos falta mucho principalmente ponernos bien físicamente que ese es lo que digo siempre porque para lo que queremos hacer que juegue Racing hoy tenemos que estar 10 puntos en lo físico bueno pero cuánto tiempo duró la pretemporada de Racing Gundo para no estar bien físicamente te ve que fueron al casino hicieron shopping yo no sé porque hicieron una pretemporada de 40 días bueno porque tenés bien en el aspecto físico en la tercera fecha al equipo para mí agarrar preparado físico decirle maestro ponete un maxiquiosco pero lo físico no es lo tuyo porque esto es inadmisible que Costa diga esto es cierto que podemos puntualizar en algunos futbolistas si es cierto Miranda puede no estar bien físicamente porque le falta rodaje es cierto Almendra se está reacondicionando es cierto Carbonero lo mismo es cierto Sosa viene sin jugar mucho en Estados Unidos es cierto ahora el resto el profe no es uno de los hijos ¿cómo? uno de los profes no es el hijo uno de los profes es el hijo y el otro es analista de video entonces digo que me digas que no está bien desde lo físico el equipo habla mal de vos te estás exponiendo vos si después vemos que con la la seguidilla de partido vos estás mal físicamente será otro tema pero en la tercera fecha y ya lo repitió después del segundo partido o sea ya lo dijo después de la fecha 2 vos decís que tu equipo está mal físicamente ¿qué corno hiciste en la pretemporada para que tu equipo esté mal físicamente? que unión desde la presión ¿cuánto duró la pretemporada de Racing? Racing estuvo aproximadamente 25 días de los cuales dos semanas fueron fuertes en Pilar y el resto fue como se hace habitualmente el comienzo los exámenes físicos es raro yo te digo yo tengo devoción por Gustavo Costa me parece un tipazo un divino ahora ¿se hace 40 días pretemporada? ¿cómo el equipo no va a estar bien físicamente? sí, sí por eso Toti la pretemporada fuerte a ver Racing hizo la pretemporada tal cual estaba establecido Costa podrá decir y ahora el campeonato empieza antes sí, pero es para todos a estudiantes también y estudiantes físicamente te pasó por arriba Unión también y Unión físicamente te pasó por arriba yo veo equipos como Newell que será rival de Racing después de San Lorenzo y vuelan y tú eres la misma pretemporada que Racing entonces a mí me parece que hay errores conceptuales tácticos estratégicos físicos del técnico que son graves que hacen que las individualidades no sean lo que pueden llegar a ser que Juanfer juegue solo que Almendra sea un arresto individual en el medio campo que los laterales bueno los laterales de Racing yo cuando decía que ahora hablábamos del mercado de pase de Racing y yo dije Racing tenía en tres puestos uno de ellos era el tres Racing tiene el peor tres de primera división pero se lo discuto a cualquiera que es el peor tres de primera división para vos Rojas es el peor tres es el peor tres de primera división para mí no de los equipos importantes de los equipos importantes un equipo que gasta 12 millones de dólares no puede tener un tres como Rojas para mí Fabra es peor que Rojas bueno y los tres de Independiente no son Macroja para mí sí 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 Sporle Macroja Muchachos hay que verlo a Rojas las desatenciones que tiene de manera permanente a la hora de defender lo mal que marca Rojas a Racing no sé no quiero decir un porcentaje porque la verdad que no lo tengo pero la gran cantidad de goles que le hicieron el año pasado por el costado izquierdo por Rojas y Piovi fueron tremendos y siguen esas desatenciones alguien tendrá que explicar cómo llegó Martial Arena Martirena Racing porque la verdad que no se explica ayer en el primer tiempo hizo la mejor jugada del equipo ese centro tipo Buscapié que tuvo el primer palo fue la jugada más peligrosa de Racing la verdad tenés a Mura y a Zapiola todavía lo está buscando en La Plata se perdió en la Diagonal Martirena y todavía lo está buscando lo terminó sacando a los 10 que se subió el tiempo a Zapiola bueno Guto decime qué equipo para vos va a poner el fin de semana el viernes yo creo que va a volver a jugar con el compañero de Maravilla Martínez que ante esta realidad también es cierto que Racing tiene muchas ausencias muchísimas ausencias y la gran mayoría de jugadores importantes entre lesionados y futbolistas de la selección preolímpica pero yo creo que va a volver a jugar Salas yo creo que va a volver a jugar Salas y que va a ser por Martirena después habrá que evaluar físicamente cómo están jugadores como Zuculini que no está bien físicamente se lo nota Sosa que no está bien físicamente y se lo nota y la posibilidad ya de empezar a contar con Colombo con Nazareno Colombo que ante esta situación de Zuculini y Costa Zuculini y Sosa no apto físicamente Colombo puede ser una opción en la saga por si juega Zuculini o una opción en la saga por si Sosa pasa al medio campo pero yo creo que Racing va a volver a jugar con dos puntas definidos Maxi Sara va a jugar por Martirena y después todo tiene que esperar que empiecen a moldarse los que vienen porque a Racing le falta Nardoni Baltasar Rodríguez son dos jugadores importantes que para Costa son titulares Roger Martínez Carbonero la posibilidad de contar con Di Cesare que más allá de que todavía no ha jugado en Racing es un jugador al que Racing fue a buscar Nardoni y por Nardoni y Baltasar Rodríguez para Racing para el medio campo pasa que le falta mucho también tiene mucho Racing pero bueno mientras tanto va a un cuarto campeonato o sea no te da margin claro en la mitad del campeonato Racing la termina con el Clásico todos en realidad pero estamos hablando de Racing la termina a fin de este mes con el Clásico con Independiente y encima todos los partidos que se le vienen a Racing son de importancia y de complicaciones tiene San Lorenzo el Clásico San Lorenzo por sí mismo News or Boys en Rosario Godoy Cruz en Mendoza y después va la cancha perdón Godoy Cruz en cancha de Racing y después va la cancha Independiente es decir los partidos si se quiere la ciguilla más complicada Racing la tiene de aquí a fin de mes cuando justamente se le hace más dificultoso contar con todo el plantel completo entonces da la sensación que salir airoso lo mejor o lo mejor posible de esa seguidilla es para lo que lo va a marcar Racing porque en Ardonia es fundamental en Racing ¿qué equipo te imaginas el viernes contra San Lorenzo que me toca ir a la cancha a comentar el Clásico? Sí yo creo Toti que para mí va a ser Arias el arquero va a jugar Rubio y acá donde tengo la duda si va a jugar yo seguiría poniendo a Sosa y a García Basso pero yo reitero Toti Ah, me preguntaba un soldado si conociste a García Basso ahora No, claro sí está jugando García Basso yo del primer tiempo García Basso claro pero había que conocerlo antes de que hiciese un buen refuerzo hay que conocerlo yo lo conocía lo conociste entonces bien García Basso es el típico chico de inferiores de Boca que con el correr de los años juega cada vez mejor y la rompió en Quilmes y en Ecuador la rompió ¿Cuántos partidos viste? No, en el Quilme de Independiente del Valle ¿Cuántos partidos viste? Independiente del Valle no pero ganó y peleó la Copa Sudamericana Está bien pero nadie lo vio 10 partidos lo mismo que Sosa me decían que era un gran refuerzo bueno, lo están viendo lo están viendo que así como Basso rindió Sosa es un espanto lateral izquierdo que no le está a gusto va a seguir para mí va a seguir jugando rojas más allá de que ayer Galván ingresó bien yo creo que Zuculini, Almendra Solari Zuculini necesita una bujía Sí, sí, sí por eso digo para mí la posibilidad de Colombo está latente porque Zuculini y Sosa no están bien físicamente entonces que Colombo vuelva a ser considerado porque está bien físicamente le da esa opción a mí me genera esa duda entre Colombo Zuculini y Sosa van a jugar dos yo no descarto a Colombo pero sí confirmo que Racing va a jugar González Maravilla Martínez Solari y Juanfer Quintero de mitad de cancha hacia adelante junto a Almendra que también es cierto Totti esto vale también remarcarlo que con la pretemporada y si se quiere estando llamadas a la par de sus compañeros está rindiendo Almendra está rindiendo está aprovechando su chance y esto es una buena noticia para Racing gracias Gundo chau Totti un abrazo para todos dale abrazo enorme quiero un ducto de Zafa presentamelo con Garmin joven por favor querés conocerlo mejor en Smartwatch pasar por los nuevos locales de Garmin en Unicenter y Nordelta y llévate lo último en tecnología para medir tu salud y tus deportes favoritos además podés comprar los 365 días del año en Garmin.com.ar sumate Zafa bueno no tiene que ver con el fútbol tiene que ver con el resto de los deportes hoy se confirmó que Ricky Rubio va a jugar en Barcelona viste que Ricky Rubio se fue de Cleveland producto de toda una situación mental el mismo lo declaró estaba deprimido no solamente deprimido sino que hasta él se había dejado viste bueno le hizo un contrato el Barcelona Barcelona lo anunció hoy hasta el cierre de la temporada y después verás si sigue jugando o no lo bueno es que un jugador de esa magnitud vuelve a tener ganas de jugar y por otro lado habrá que esperar hasta el viernes pero se viene un pequeño escandalete por no decir un gran bolonqui en la Fórmula 1 Red Bull descubrió que a partir de la denuncia de un empleado que por ahora no dieron a conocer el nombre Christian Hornes que es el el jefe de Red Bull es el máximo responsable de la escudería tricampeona en estos últimos años en la Fórmula 1 bueno incumplió con unas situaciones no cuentan qué y malos tratos para con sus empleados y es muy probable que lo limpien es decir que Red Bull perdería a su cabeza de cara al arranque de la Fórmula 1 que es ahora en un par de semanas y con él también se iría hablo en potencial porque todo se va a conocer el viernes a partir de la investigación que están haciendo en la escudería austríaca Adrian Newey que es otro de los capos y pondrían en manos de Helmut Marco toda la responsabilidad Marco es un CEO es otra cosa así que no solamente la Fórmula 1 nos sorprende con la historia de Hamilton y Ferrari la semana pasada sino con este bombazo que podría darse el viernes y que hoy empezó a surgir como un rumor en Europa y cuando estos rumores surgen desde las entrañas de la Fórmula 1 se terminan cumpliendo gracias Zafa querido 22 26 qué pasa con Atlético y Argentina ¿no te motiva el partido? no no me motiva y justo se fue Gundogan porque adivinen quién salió en Argentinos ¿quién salió? Maxi Romero y acá va a entrar Batallini ¿qué llegó ahí? los amigos de Oco ¿en serio? yo creo que ni tuve que apretar la aplicación ya vienen solos ya vienen solos ¿cuándo? a control remoto lo extrañé gracias a los amigos de Oco vamos a una cosa dame cuatro visitos sí, así probamos el ladito de Oco y volvemos con el laboratorio de Villa Bosch on fire con San Lorenzo salmario salmario La pasión del fútbol Usa el aire acondicionado en 22 grados para calefaccionar tu hogar. Cuida la energía, sumate al consumo eficiente. Edenor ¡Qué primer tiempo, eh! No pasó una pelota por el arco. Como cuando usás selladores de MAPEY, no pasan ni las filtraciones, ni la humedad. Nada. MAPEY, tecnología para la construcción. MAPEY, tecnología para la construcción. Superintendencia de Seguro de la Nación, número de descripción 0224. En Las Margaritas podés encontrar todo lo que necesitas para la belleza. Planchitas de pelos, secadores y máquinas de corte. Las mejores líneas capilares, cremas, maquillajes y todo para manicuría. Aprovechá las promos bancarias, los descuentos y las cuotas sin interés. Pasá por los locales de Las Margaritas o ingresá en la tienda online de lasmargaritas.com.ar Noche al dente, nueva temporada. Fer volvió con todo, más invitados, mucho humor, duendes musicales. Noche al dente, una sabrisa al final del día. Nueva temporada, lunes a viernes a las 22.30, solo en América. Cargo Net Group es el mejor servicio integral en importaciones, exportaciones y mudanzas internacionales. Asesonamiento personalizado con oficinas en Argentina, Brasil y Estados Unidos. Nos hacemos cargo. Net Group. En Supermercado Mayorista Jaguar, ahorrar es más fácil. Encontrá los precios que esperás y podés comprar como vos quieras, por bulto o por unidad. Ya ahorrás, ya ganás el Jaguar. Siempre yo te llevo a toda parte, un central de pasajes en micro. Voy de viaje porque yo te llevo de verdad. En centraldepasajes.com compra online tu pasaje de micro. Ahorrá si no perdés tiempo. Centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. Llego de verdad. Química Oeste. Tu primera opción de compra y la mayor variedad en productos químicos. 65 años apostando al país. Química Oeste.com.ar Ya llegó ofertazos XXL a todos los changomás y más online. Hasta el miércoles 7, aprovecha. 50% de descuento en la segunda unidad de galletitas. Limpieza y perfumería. Leche Chewatt a 649 pesos. 20% en aires acondicionados, heladeras y TV LED. Aprovechalo en todas las tiendas del país. Y más online punto com punto ar. Promoción válida para consumo familiar del 1 al 7 de febrero del 2024. O hasta gozar stock. Lo que ocurra primero. La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso, desde hace años, venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Y seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López. Data Cloud es una solución 100% argentina. Hablemos tu mismo idioma a la hora de implementar tu Data Center en la nube. Atención personalizada y venta en pesos. www.datacloud.com.ar Somos familia Bercomat y llegamos con todo a Buenos Aires para que construyas todos los materiales de principio a fin de la obra. Atención experta y la mejor financiación. Conocé nuestro nuevo local en Don Torcuato, Panamericana, kilómetro 25,4. Familia Bercomat. Construimos juntos proyectos de vida. En centraldepasajes.com compra online tu pasaje de micro. Ahorra si no perdés tiempo. Centraldepasajes.com Compará, elegí y viajá. Laboratorios Finadiet. Pensando en tu saludo. Volvió el fútbol y arranca Grandete. Con premios increíbles todas las fechas. Y si sos el campeón siendo premium, te llevas dos millones y medio de pesos. Armá tu equipo y empezá a jugar desde el inicio. Consulta el reglamento en grandete.com.ar Sindol, antiinflamatorio de rápida absorción en cápsulas de gelatina blanda. Sindol, un producto de laboratorios microzules. En las margaritas podés encontrar todo lo que necesitas para la belleza. Planchitas de pelos, secadores y máquinas de corte. Las mejores líneas capilares, cremas, maquillajes y todo para manicuría. Aprovechá las promos bancarias, los descuentos y las cuotas sin interés. Pasá por los locales de las margaritas o ingresá en la tienda online de lasmargaritas.com.ar. ¿Sabías que existen técnicas in vitro para la reproducción de especies nativas? En Biota Seamse, contamos con un laboratorio y viveros para la forestación a través de especies nativas. Enterate más en www.seamse.gov.ar Y en nuestras redes sociales, Seamse, Ingeniería Ambiental. Gromanti, líderes en puertas para interior del hogar. Gromanti, marca siempre la diferencia. Puertas para el nuevo milenio. Buscanos en las redes Gromanti. 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 10 de la noche, 35 minutos. Siguen jugando Atlético Tucumán y Argentinos Juniors. Guasón, ¿cómo va eso? 14 del segundo tiempo en Tucumán. Atlético y Argentinos empatan 0 a 0. Bueno, presentame con los amigos de Sancor Seguros, Quique, por favor. Un momento muy esperado del programa. El laboratorio de Villa Bosch. Me encanta. Encendido on fire con la actualidad de San Lorenzo de Almagro. Dale, dame Sancor. Un planeador del verano tiene todo controlado. Y si algo sale mal, tiene Sancor Seguros. El plan que necesitas cuando las cosas no salen como las planeaste. Planeador del verano. Con Sancor Seguros, tu verano está en nuestros planes. Número de descripción 0224, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Bueno, a ver, ¿por dónde querés comenzar? Por los refuerzos, por los puntos, por la inversión del equipo. Se acabó el grito de guerra. ¿Cuál es el grito de guerra? Por ejemplo, el hincha de un club, Saco, San Lorenzo, supongo cualquiera, siempre le apunta a alguien cuando algo está mal. Entonces, cuando algo está mal, le apuntan a ese alguien. Tirelli Lávez hasta el año pasado. A los dirigentes, ¿te acuerdas? Claro. Dirigen. Bueno. O sea, ¿qué decís ahora? No tenés a quién putear ahora. Le pasó Independiente. Lo puteaban a Moyano, lo puteaban a Moyano. Un día se fue. Llegó la nueva comisión. Después lo puteaban a Doman. Y empezaron a perder los partidos. Y ahora, ¿quién puteamos? Y ya se fueron los que no queríamos. Y además, Grintetti, me parece que está haciendo una buena gestión. Sí. Arrancó de menos a más. Ahora, en San Lorenzo, ¿ganaba 1 a 0 sobre la hora? Festejaban el triunfo. Rubén Darío y Suga lo aplaudían. Puteaban a los dirigentes. Jugaba mal, puteaban a los dirigentes. Que se vayan todos, que no queden ni uno solo. Y hace tres partidos, sobre todo los dos de local, con Lanús. Y el otro día, en el empate... Con Unión. Con Unión. Catarata de Silbidos. Y ya no hay un grito de guerra. ¿Contra quién? O era ese. O a los jugadores. Porque es un poco lo que pasa, salvando la distancia, ¿no? Lo que pasa en el país con Milley. O sea, la gente tampoco putea mucho a Milley porque... El 60% lo votó. El 54% lo votó a Milley. Entonces, hay por lo menos... Hay mucha gente que sí lo putea. Pero hay más de la mitad de los argentinos. Se contiene. Que lo votaron. Que dicen, bueno, che, estoy recaliente. Me llegaron 200 lucas a la obra social. Estoy recaliente. Me llegaron... No sé cuánto del colegio. Me aumentaron las expensas. Me aumentó Arba. Pero yo voté esto. Entonces, tampoco puedo putear mucho. Y al socio saludoso le va a pasar. Que va a putear a Moretti si lo eligieron a ellos. Exactamente. Pero me obligaste a trabajar. Yo que venía tranquilo a tomar unos mates, a tomar un heladito. Te interné cuatro horas. De ocho a doce. Laboratorio. Para concentrarme tuve que bajar las luces. Poner el aire en 24. Estaba Walter White. Tuve que llamar al asistente. Concentrarme. Para producir, o sea, información de primera calidad, ¿eh? Concentrarme. Como nos dijeron la empresa, pagar todas las luces para ahorrar. Y buscar por qué a San Lorenzo le va a decir o qué pasó en el camino. ¿Y cuánto duraba un viejo campeonato? Diecinueve fechas, Toti. Entonces fui a los últimos diecinueve partidos de San Lorenzo. Y cuando yo te dé los números. Diecinueve partidos contando todo. Sudamericana. Copa Argentina. Y campeonato local. Copa de Liga anterior y esta Copa de Liga. Exactamente. Diecinueve partidos. Diecinueve partidos. Tenías que haberte ido a veintisiete, que es lo que duró un campeonato ahora. Pero bueno, está bien. En promedio, catorce, veintisiete más o menos. Andás por ahí. En esos diecinueve partidos, San Lorenzo hoy se estaría yendo a la B. ¿Cómo? Es una campaña de descenso esos diecinueve partidos de San Lorenzo. Tiene una campaña de descenso. Jugó diecinueve. ¿En los últimos diecinueve partidos? Ganó tres. ¿De los últimos diecinueve ganó tres? Tres. Empató once y perdió cinco. Treinta y cinco por ciento de los puntos. Empató once y perdió cinco. Te repaso los partidos. Sí. El empate con Unión, cero a cero. El empate con Belgrano, uno a uno. La derrota con Lanús, dos a cero. Eso a este campeonato. Este campeonato. Le ganó a Defensa y Justicia un partido que era empate clavado. Y a Central Córdoba, dos a cero, que eso le permitió entrar a Libertadores. Si no se quedaba afuera. Perdió con Defensa, uno a cero por Copa Argentina. Empató con Boca. Ahí quedó eliminado la Copa Argentina. Empató con Boca, uno a uno. Cero a cero con Sarmiento. El gol que le anulan un gol al Perrito Barrio, que podría haber sido victoria. Uno a uno con Platense. Perdió con Godoy Cruz, uno a cero. Perdió con Newell, tres a cero. Empató con Huracán, que ya perdía el penal de Cócaro. De Vareiro, que si no lo perdía el Clásico. Cero a cero con Tigre. El chico de River le hizo el penal. Sí, Alfonso. Franco Alfonso. Cero a cero con Tigre. Cero a cero con Estudiantes, que atajó el penal Batalla, si no perdía. Uno a uno con Racing. O sea que de los últimos 19 partidos ganó tres. Sí. Uno a uno con Unión, dos a dos con Belgrano. Que yo a Insuel lo tengo allá arriba, ¿eh? Sí. Allá arriba creo que hizo un laburazo en San Lorenzo. Pero es tremenda esta estadística. Le ganó a la luz un a cero. ¿Viste cómo lo tuvo que hacer laburar en el laboratorio? Y el 11 de agosto del 23 perdió con San Pablo y quedó afuera, Toti. 19 partidos. Ganó tres. Ganó tres, 35% de los puntos. Entonces, mientras... Campaña de descenso. Campaña de descenso. Es que, Toti, con tres, son nueve y once, veinte puntos, te vas a la vez. Pero hoy en los promedios está bien igual San Lorenzo. Sí, en los promedios está bien, pero si vos mantenés este ritmo, te va por la general. Sí. San Lorenzo tiene dos puntos y de los nueve. Bueno, a ver. Y esto tiene que ver con los mercados de pase, ¿no? Es muy complicado cuando vos... No lo digo solo por San Lorenzo, hoy hablo de un montón de equipos. Cuando vos con Tigre, Central Córdoba, que hoy no dan pie con bola, lamentablemente. Es muy difícil cuando contratás 17, 18 jugadores, amalgamarlos en un torneo en el que jugás todos los días. Sí, a eso vamos. Analizando lo deportivo. Hola, Turquito, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va, Toti? ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo bien? Ya me titulás Boca, me calentás el superclásico. Pero si querés dame un titulito, seguimos a San Lorenzo. Bueno, el tema refuerzos, Boca acelera por Carlos Palacios. Acelera por Carlos Palacios. Lo dije la semana pasada. Me estás dando el mismo título todas las noches, ¿eh? No, bueno. O sea, que acelere porque se le va a quedar el auto, ¿eh? Está huyendo la nafta. Se va a quedar sin nafta con un reuto, ¿vale? Hay un tema. Sí. Se va a quedar sin nafta, ¿eh? Hay un tema. El pase de Palacios es de Colo-Colo y una parte es de un equipo brasileño. 80 Vasco da Gama, 20 Colo-Colo. ¿Tiene que negociar con Colo-Colo? Con los dos. Boca habló con Vasco da Gama y habló con Colo-Colo. Tiene que negociar con el jugador si quiere pagar la causa. El tema que... Después me profundizas. O sea, Boca acelera por Palacios. Sí. Hasta ahora, Turco, me estás zanateando mal. No. Pero trae mejores noticias de que sos, Santotti. Está desde que empezaste, está con que acelera y Palacios... Yo te anticipé lo de Bruno Valdés, que no lo tenía nadie, que se iba a hacer por Teño. Pero Carlos Palacios... Viajó el fin de semana. Me estás zanateando hace... No, es bueno. ¿Qué viene de Garrincha, Palacios? Me estás viviendo de Carlos Palacios. ¿Qué es Rodrigo Palacios? Sí le da algo, Nacho. Hola, Turco, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Nacho? ¿Bien? Me estás zanateando con Carlos Palacios hace... Pero bueno... ¿Cuándo empezaste en la radio? Y el 23. ¿23 de enero? Sí. O sea, que ya van 8 y 6, 14. Hace 14 días me estás zanateando con Carlos Palacios, Pipi. Es que es la novela del verano. Ni la vuelta de Benedetto generó tanto. No, terminé la locura. Perdón, con la situación lamentable de Piñera hoy... Digo, Colo-Colo, ojo, pues... Sí, qué desgracia, eh. Piñera, Piñera, Piñera... Es accionista. No, era el dueño. Por eso, accionista. Es el dueño de la... Y todos los que rodean a Colo-Colo son todos tipos que tienen que ver con él. Bueno, vuelvo a San Lorenzo. Vuelvo a San Lorenzo y al laboratorio. Analizado lo deportivo. Vamos a los refuerzos porque... ¿Le trajeron jugadores para hacer una mejor campaña? No. ¿A Insúa? Bueno, a ver, analicemos. Analicemos. Bueno, Altamirano en realidad termina haciendo refuerzo porque se iba a ir a Huracán. O sea, él se iba... El titulador... Pero estaba. Renovó. Renovó. Pero está ahí. Era un nipo que se quedaba haciendo arquero. Una continuidad, pero no refuerzo que estaba en el plantel. Romania. Romania. Que ayer jugó muy bien. Romania sí. Lesionó y todo. El colombiano. Y Ojan Sebastián. ¿Y Ojan Sebastián Romania? Sí, señor. Falta que le diga la bruja y listo. Ya está. Alexis Cuello. Cuello. ¿De qué juega Cuello? Perdón, pero... No lo tengo. Creo que es de mitad de cancha hacia arriba. ¿Jugó o todavía no? Sí, jugó el anterior partido, me parece. Iván Tapia. Iván Tapia. ¿Entró el primer partido? Sí. A mí me gusta Tapia, ¿eh? Y entró unos minutos... Bueno, lo puso más. ¿Qué pasa? No, no jugó más. No lo convenció. No sé si lo puso con Belgrano, pero el primer partido jugó unos minutos, que después pierde la pelota con Remedy. Le pega la pelota como los dioses. Eric Remedy. Remedy. Se mandó la macana en el partido con Lanús, no jugó más. Chau. Tarragona. Está, te digo... Está sin filtro, Rubén Darío, ¿eh? Está sin filtro. Te mandas una macana, te limpia. Y me parece que está caliente con gente del fútbol. ¿Gente del fútbol? ¿Qué se le quiere meter? Ah. Tarragona. Tarragona. Che, Tarragona era buen reforzo. ¿Qué le pasa al Tarragol? Y lo hacen jugar de extremo de Bomberg, Artotti. O sea... No, no, no. Pará, pará, pará. Yo lo vi... Lo hacen jugar como a Girotti, lo tiró un costado. Yo lo vi un par... Sí, de verdad que estaba atrás de Vareiro, pero por el centro lo vi. No lo vi jugando de 7 ni de 11. Entonces, Romania, Cuello, Tapia, Remedy, Tarragona. Esto es tremendo. Hasta ahí 5. El carnicero, Nicolás Hernández. ¿Y este dónde salió? Colombiano. Colombiano. Defensor. Ya por carnicero, con lo que vale la carne, tiene ese titulado, Totti. Olvídate. ¿Pero este está jugando? No, no lo pones. Jugó unos minutos. Estaba en Brasil y no tenía minutos. El carnicero espera. Sí. Como nosotros para el asado. Como nosotros. Una vez por me va a jugar. El carnicero. El argentino no puede reponer lo que vende. Claro. Salvo el priorífico que lo pilla manche, que ese... A ver, ese asado te lo digas, pero... Cero picante, Turco. Yo soy cero picante. Ni Boca puede reponer lo que vende. Vende a barco y a quién compra. Kevin Zenón. Una gran... Vende por 10. Una gran apuesta de Riquelme. Sí, pero lo vendés por 10 y compró por un precio. Le pego, por favor. Zenón, que lo vemos todos los partidos. Lo marcamos siempre. No nos vayamos a temas. No nos vayamos a temas. El carnicero, ¿qué más? Sebastián Blanco. Blanco. Que por ahora ve bien los partidos. ¿Ase no está en el palco? Claro, lo ve bien. ¿Cuánto va a estar para jugar? Sí, no sé. Pero ya arregló. Ya van siete refuerzos. Blanco es de... A ver, la escudería Messi. Mucha vacación. Ah. Viene de la MLS. Ah, ah, ah. El show bar. Mucha holiday. Holiday Inn, sí. Este me gusta a mí. Para mí rindió en todo lado, menos en River. Cristian Ferreira. Ferreira. Ayer metió un tiro libre en Travesano. El dueño de la pelota parada, ¿no? Exactamente. Ya van ocho refuerzos. El Chila Gómez. El Chila Gómez. Buen arquero. Buen arquero. Sí, yo te digo que... ¿Por cómo está atajando Altamirano en cualquier momento? Sí, buen arquero Chila Gómez. Y después ataja Chila, ¿eh? Y después... No está dando seguridad Altamirano. Claro. El Chila Gómez, ahí me encanta. A mí también. Nueve. Santiago Vera. ¿Este dónde viene? No sé. La verdad, a Santiago Vera no lo tengo, Toti. Santiago Vera. Ah, mirá que conozco jugadores. Sí, por eso te pregunto. ¿Vos conociste el laboratorio? Y acá viene... ¿El laboratorio? Tenés el currículum vitae de todos los jugadores de fútbol argentino. Y acá viene el honor a Papá Noel. Ya tenés diez refuerzos. Acá viene el honor a Papá Noel. Los denominados paquetes. Como Orlando Hill y un tal Celaya, que tiene apenas 26 años y lo mandaron a reserva para que se vaya fogueando. Para que tenga ritmo. 26 años y lo mandaron a reserva. Que tendrían que explicar el presidente Moretti que quiere el bien de San Lorenzo. Porque después, cuando están afuera, todos dicen, no, mirá quién trajeron. Traer un jugador que viene del fútbol paraguayo, que no jugó nunca. Un arquero que es Orlando Hill y un jugador paraguayo Celaya. Quiero casualidad que este Celaya... Santiago Vera me dice acá Nachito Tarsia que finalmente no llegó. Ah, bueno. Una buena entonces. Una buena. Es el de Almirante Brown, Santiago Vera, Pomelo. Y debe ser. Ese es bueno. Debe ser, debe ser. Sí, jugó. Lo frenó el DT. Lo frenó el DT, me dice. Jugó de titular el domingo. Nachito. Che, los seis paquetes para la reserva. Orlando Hill, de 23 años, que viene del fútbol paraguayo. Y el marcador central, Maxi Celaya, que jugó en inferiores de Huracán, que se fue del fútbol argentino y que llega y me cuentan que justo el representante de Hill se llama Celaya de apellido. O sea, raro, ¿no? O sea, traen seis jugadores de reserva, tiene uno 23 años, un pibe, ¿no? Otro 26. Y suave, yo esto no lo quiero. Lo mandan a reserva y el representante de Hill, de apellido, tiene Celaya, que coincide con el hombre de 26 años el apellido. Capaz que tiene que ver con el Cachi Celaya, que juega en San Martín Tucumán. Qué goleador es ese. Que no creo. ¿Me averiguás para mañana los otros cuatro paquetes? ¿Quiénes son? Sí, claro. Si le metes Hill y Celaya, faltan cuatro paquetes más. Bueno. Gonzalo Alacia es uno. Alacia. Volante de Atlético de Rafaela. Ese en algún partido lo vi. Sí, lo transmití. Ian Vera, que viene de estudiantes de caseros. Y ya te voy a averiguar. Danilo Gómez, que estaba en Colón, tiene 21 años. ¿Hortigosa? Germán Pared, de 20 años, que hizo inferiores en Atlanta Independiente y pasó por Colo Colo de Chile. Y viene de jugar en Tristán Suárez. Entonces, digo, de verdad creemos que en el momento de estar viendo San Lorenzo, que van a buscar los jugadores a Tristán Suárez, estudiantes de Buenos Aires. Unos que estaban en el fútbol de Paraguay. Son apuestas, sí. Pero además, seis jugadores para la reserva. Es raro. Bueno, yo tengo una bombita. Después tengo los que se fueron. De San Lorenzo. También, vos sabés que hoy estaba caminando y me encontré un papelito. Otra vez. Otra vez. Decía esto. data de un quilombo, pero que pasó con los utileros. Ya sabemos de todos los empleados que sacó Ortigosa, me decía el papelito. Del fútbol profesional, como la jefa de prensa, es una divina la jefa de prensa. No, Marcela, Marcela Nicolau. La encontré ayer, un saludo grande, nos escucha siempre. Un beso a Marcela Nicolau. Marcela Nicolau, una divina total. La encontré ayer, la invitaron a ver Tigre Boca. ¿Por qué la sacaron a Marcelita? Por trabajar bien. Claro. Por buena piba. Y la mejor jefa de prensa de todos los clubes era... No se lo esperaba para nada. También era el de Patanera River, ¿no? Los dos. Sí. Pero la verdad que elaburaba bárbaro. Sí. Marcelita. Un beso grande. Un beso para Marcela. Bueno, y... Bueno, estos cambios no cayeron bien los jugadores. ¿Sabés la confianza que tenía con Marcela? Pará. Me dicen, ¿podés creer que se cagaron a trompada los utileros? Sí, se pelearon entre ellos, es verdad. ¿Y los tuvieron que separar los jugadores? Entonces la dirigencia los mandó a algunos al fútbol infantil. ¿Pos tenés la misma data? Sí, la misma, la misma. ¿Se agarraron a trompada los utileros en el vestuario? Es increíble, insólito. Increíble esto, ¿eh? Increíble. ¿Los tuvieron que separar los jugadores? Pero, Guasón, ¿no te sorprende esto? Y bueno, esto es un clima raro. Es un desconcierto. Y en el medio me parece que alguien... Y me dijeron también que alguien... Metió un buchón en el vestuario. Bueno, por algo Insúa está caliente. Metieron un buchón en el vestuario. Y vamos a ver cómo termina esta historia. Insúa está caliente. Igual me dijeron que... Si se hubieran quedado los referentes... Que estuvieron en el campeonato pasado... Esto no hubiera sucedido. ¿Quiénes sean los referentes? Y Jalil Elí... Sobre todo Batalla. Sobre todo Batalla. Y Blandi. Rafa Pérez. Nico Blandi. Blandi y Elías. Sobre todo Batalla y Blandi. ¿Bareiro no es referente? ¿Quién quedó referente ahora? Los capitanes son Bareiro y Altamirano. Sí, pero me dijeron estos dos sobre todo. Batalla y Blandi. Eran los que manejaban el vestuario. Exactamente. Si hubieran estado ellos dos... Todo esto no hubiera ocurrido. Bueno, laboratorio, volviste con todo. Te agradezco, vamos. Bien Walter White, eh. El Walter White produciendo marca de primera periodística, ¿no? Merca periodística de primera laburando a destajo. 22-52. Dame, por favor, Turquito, que venís de la Copa Argentina. ¿Cómo lo viste a gimnasia en la Copa Argentina? Lo vi bien, con un equipo alternativo. Puso un equipo alternativo, Madelon. Pero terminó complicado porque, claro, ganaba 2-0. Dos errores groseros del arquero Tabaré Benítez que se transformó de héroe a Villano porque fue el héroe de Centro Español. ¿Se acuerdan? El año pasado, Copa Argentina elimina a Tigre por penal. El Centro Español fue el héroe en la definición por penales. Y hoy se comió los dos goles que le posibilitaron a la gimnasia ponerse 2-0. Y después descontó en el segundo tiempo Centro Español y estuvo casi cerca de empatarlo en el final. Por eso digo que terminó apretado. Después empezó a poner titulares en Madelon, asustado porque Centro Español estaba cerca del empate. Excelente. Esto por la Copa Argentina. Y de Boca, contame más cositas de Boca, además que acelera por Palacios. Acelera igual despacio, no hay que meter quinta. No, no. Acelera porque tiene tiempo hasta el viernes. Tiene tiempo hasta el viernes. El tema acá, y para cerrarte el tema de Palacios, es ver cómo negocia Boca. Boca no quiere sacarlo por la cláusula. Boca quiere llegar a un acuerdo. ¿Cuánto es la cláusula? 5 millones de dólares. 5 palitos. Quiere llegar a un acuerdo con Colo Colo y con Vasco de la Gama. Pero de Gémele le va a ofrecer dos, ¿no? No, el tema, no, no. ¿Cuánto por el cinco? Dámelo por uno. Eh, Boca, venís a Boca. Evo dice, el pibe no quiso venir. Dame un palo. Escuchá, dámelo por un palo. Un palo y yo te mando a Briasco. Bueno, igual en algo tenemos que darle la derecha. A ver. Cuando River pagó fortunas. Está muy riquelmista. No, no. El Guasó me conoce y sabe que. Es Juan Román Alaluf. Está muy riquelmista. Yo digo lo que pienso. Es Juan Román Alaluf. Asombrosamente riquelmista está el turco. No, no, no. Yo defiendo. Yo pensé que era combativo. No, combate, sí. Y te digo, y contratamos un gatito. Un gatito mimoso contra toda la radio, ¿eh? Pero hay que decir la verdad. Si River pagó fortuna. Yo pensé que el turco. River pagó fortuna. O sea, pensé que el turco venía a tirar bomba. Y venía a decir. Si querés que le tire. Acelera por parallo y que Riquelme hace muy bien las cosas. No, pero si lo hace bien lo tengo que decir. Si lo hace mal lo voy a decir también. Perfecto. Yo acá lo que te digo es que cuando muchos clubes, y sobre todo uno que está en la verdad enfrente, pagó fortuna y Boca puso tres palos y medio. ¿Vos odiás a River? No, no odio a River. Pero tenés bronca, ¿eh? No, pero envidia. El club enfrente. Y siempre le estás chicaneando. Siempre le estás tirando. Es inferior a Boca, eso es la realidad. Mirá, el máximo híbrido de historia de Boca, ¿quién es? Juego mal el Domingo River, ¿eh? Juego mal. Uno de... Inferior es... Bueno, pues... La calcha de River está fea, ¿eh? No, no, está bien. El Monumental Nubo está feo, ¿eh? Así como voy a decir. Decíle a Brito que arregles esta vez porque está feo. Mirá, lo estaba mirando en un celular. Y el dron iba por arriba y digo, ¡guau! Fue todo el domingo. Una locura. Digo, ¡guau! Si parate, pon en el río de fondo. No, no olvidás. Vas a ver lo que va a ser el sábado a la bombonera. ¿Cómo está el césped de la bombonera? Muy bien. ¿Acelera el pasto? Sí, sí, acelera. ¿Llega bien? Yo te voy a decir algo. Así como digo que Boca... ¿Ganó defensa, viste? Sí, tres a dos. ¿No te mete miedo? No, no, para nada. ¿Quedó fuera de los cuatro clasificados, Boca? No importa. Boca va a clasificar. ¿Va a clasificar? Va a clasificar. Pero digo, ojo, porque hay mucho que empieza a... Mirá que en mi ley decía que la ley salía y hoy se la tiró para atrás, ¿eh? Se la tiró para atrás. Y cuidado, ¿eh? Me parece perfecto. Anoche vi que muchos descorchaban. Acá se mezcla todo, ¿eh? Como está la provincia. Acá se mezcla todo, ¿eh? Vamos. Hay que defenderlo. Hablamos de todo acá, Turquita. Claro, obvio, todo. Claro. Hay que defender la causa. ¿Qué te parece? Yo digo que anoche muchos descorchaban, tiraban manteca al techo. Boca anoche no le ganó a nadie. Le ganó un equipo que, si no cambia, tiene destino de primera nacional. Pero también hay que decir que River le ganó un equipo que fue para atrás, con el técnico, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo, Turco? Pero vos viste lo que dijo el técnico. Ya está, está claro que el técnico... Pero pará, pará, pará. ¿Vos decís que Vélez fue para atrás contra River? Sí, con el técnico. Pero hay una cama al técnico terrible. Qué grave lo que está diciendo. ¿Pero qué? Si el técnico lo que salió a decir, claramente, es eso. Es eso. Yo lo escuché a Quintero decir eso. ¿No? Dijo que tuvo un equipo frágil. Frágil. Eso no lo decía para atrás. Pero... Eso no se para atrás. Un equipo que... Un equipo que... Derrumbado. Que no marcó en la pelota parada. Un equipo derrumbado. ¿Vos decís que le echó la cama a Quintero? Y para mí... ¿Cómo dijiste, hacés este cargo? Que Vélez fue para atrás, dijiste. Sí. Para mí, sí. Lo tenés a Quintero si querés repasar. Lo tenés en línea a Marquiori que quiere hablar con vos. Sí, pero... ¿Qué te parece? Hoy te la pelota atajó Marquiori. Pero las cosas que dijo el técnico... ¿Cómo decís que Marquiori fue para atrás? Da a entender que... Hay algo ahí, hay un clima interno. Yo no lo contaré a otro punto para River. Para mí tiene cuatro River, entonces. Tiene cuatro puntos. Se amó el tanibali y... Yo no lo cuento. Como Vélez fue para atrás, no lo contás. Yo no lo cuento. No, está bien. Hace bien. Tal vez por penales... No, pero por penales tampoco. Déjalo, dejamos en cuatro puntos. ¿Qué haces? ¿Se lo vas a Vélez? No, se lo vamos... No, no, bueno. Queda de desierto. La verdad está en la séptima fecha que le he dicho. ¿Proponés que se juegue de nuevo? No, 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 no. Viste que hay que checalearlo y tiró que Vélez fue para atrás. Ahora, Toti, llamó al tal y dijo que afloje un poco. No, no. Una cosa de locos. Así que Vélez fue para atrás. Si uno seguía por lo que declaró el técnico. Y la verdad, por cómo jugó Vélez. Da que pensar. Ahí hay un tema interno claramente. Entre el plantel y el cuerpo técnico. Para mí Vélez es un desastre y me tocó uno o tres partidos. Nada, pero no hay cinco goles de diferencia. Vos te parece que hay cinco goles. Se juega con el descenso, ¿eh? Diste los promedios cuando empezó el programa. Hoy está sacando a Riestra a último. Está solo arriba de Riestra. Bien. Bueno, y después el tema Boca. Boca vuelve mañana a los entrenamientos. Hoy día libre. Y habrá que prestar atención. ¿Qué va a pasar con Cavani? Y va a ir al banco. Con suerte al banco. Debe ir al banco. Sin Berentiel y Benedetto, un gol cada uno. Irá al banco porque mañana tendría que trabajar a la par de sus compañeros. Por ahí lo siguen cuidando de la contactura. Sí, tendría que trabajar a la par de sus compañeros. Mañana. Qué raro que se le llamó Fabra otra vez. Bueno, déjame. Gracias, Turquito. Ya salimos. El Fabra es otro tema. Tenemos una horita. Nacho, dame un anticipo de River para el Superclásico. Bueno, mañana cambiaron el esquema de viaje. Iban a viajar hoy después del entrenamiento, que fue a las 7 de la tarde. Finalmente. Hoy se entrenaron a las 7 de la tarde, pero mañana en la mañana iniciarán el viaje a Santa Fe para jugar su partido con excursionistas. Mañana bien tarde. 21.45. Me asombro el horario de Copa Argentina. Sí, estamos juntos, ¿no, Bozón? Estaremos desde las 21. El horario tiene que ver con que mañana hay tres partidos de la Copa Argentina. ¿Qué más se juega? Mañana juega a Riestra. Con comunicaciones. Con comunicaciones. Y juega Belgrano de Córdoba con Mitre de Santiago del Estero. 17, 19, 15 y 21.45. Y van todos por la misma señal. Boca lo patió para más adelante, el partido de Copa Argentina. ¿Cuándo va a jugar Boca? Seguramente en ficha FIFA en marzo. A partir de estos tres partidos que se juegan mañana, no hay ningún otro partido programado. ¿Con quién va Boca? Boca va con Central Norte de Salta. Boca le preguntaron si quería jugar ahora. ¿Le tenía miedo a Central Norte? No, Boca dijo, no, ahora no quiero jugar, quiero jugar más adelante. Se va a jugar seguramente en marzo. ¿Le tengo miedo a Central Norte? ¿No estoy armado para jugar con Central Norte? ¿Me falta aquí Fernández para jugar a Central Norte? Y con River cuando juega, Toti. Con River el 25 de febrero. El 25 de febrero. No, las finales, las finales esas. ¡Ah! ¿Qué deben? No se juega más. ¿Puedo proponer algo muy heidi? Dale, dale. ¿Quiénes serían los equipos que le seguirían a Boca y a River y que jueguen esas finales? No está mal. No está mal. Señores, 11 de la noche. Los títulos a esta hora y se viene un superclásico impresionante a Red Alert. Presenta esta información, Supermercados Día. La Red Informativa. Títulos. Ahora. Once de la noche, dos minutos. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 26 grados, una décima, sensación térmica 26,6. Humedad 77%, cielo algo nublado. Congreso. Congreso. Se levantó la sesión y la ley ómnibus vuelve a comisión. Después de cinco horas, el oficialismo decidió dar marcha atrás y todo lo que se aprobó en la sesión de este martes no tendrá validez. El jefe del bloque de la libertad avanza, Oscar Sago, aseguró que no es una derrota. Por su parte, el jefe del bloque Hacemos, coalición federal, Miguel Ángel Pichetto, le reclamó al oficialismo que negocie y deje de perder. Sí, presidente, al oficialismo le pedimos que tenga alguna cuota de flexibilidad, les encanta seguir perdiendo. Traten de ver cómo tratan de receptar algunas propuestas y ganar. No hay que perder, hay que ganar. Desde el PRO, el jefe del bloque, Cristian Ritondo, dijo que mañana muchos deberán mirarse al espejo. Nosotros nos comprometimos en acompañar el cambio, que creíamos la importancia de esta ley, y así lo hicimos. Cuando votamos el dictamen, cuando acompañamos la ley en general, en particular en cada uno de los artículos, cada uno mañana va a tener que mirarse al espejo y decir cómo votó cada uno de los bloques, porque entendemos realmente, lo dije yo, esta ley tenía en reflejo muchas de las cosas que nosotros habíamos hecho si éramos gobierno y nos habíamos comprometido en campaña. Por su parte, Javier Milei tuiteó que la casta se puso contra el pueblo. El presidente consideró que decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses. A través de un mensaje de la oficina del presidente, el mandatario indicó que la ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita y no el gobierno. A su turno, Guillermo Francos desmintió haber negociado el impuesto país con los gobernadores. El ministro de Interior manifestó, seguiremos gobernando con el apoyo popular que tenemos y sin el parlamento que no tenemos. Nacionales. Colapsó la página para registrar, la tarjeta sube y hubo pocos puntos para hacer la recarga. Rige el boleto mínimo de 270 pesos en colectivos y hay tiempo hasta el 31 de marzo para realizar el trámite y mantener el beneficio. Hubo largas colas y demoras en los puntos de nominación de la tarjeta y también en los puntos de carga, por lo que la vuelta a casa fue más lenta. Salud. Axel Kicillof tildó como un razonamiento estúpido los dichos de Jorge Macri sobre el uso de hospitales. El jefe de gobierno de la ciudad anticipó que priorizará la atención médica a los porteños en los hospitales públicos y que evalúan empezar a trasladar a la provincia el costo de las consultas. El gobernador de la provincia de Buenos Aires respondió así al jefe de gobierno porteño. Nosotros en una temporada normal tenemos 10 millones de turistas, no sé cómo va a terminar esto, de los cuales muchísimos son de la capital federal, que van a Mar del Plata, Gésel, a Pinamar y también que van a la sierra, que van al río, que van a la laguna. ¿Cuándo me escuchaste a mí decir, lanzando el operativo Sol, que le voy a pedir el domicilio para ver si les cobro y los atiendo? La verdad que no tiene mucha lógica. Todos los días van a trabajar, dicen que 2, 3 millones de personas, de nuestra provincia a la ciudad. Con lo que hacen de laburo, aportan ingresos brutos. Me parece, yo no sé si hacemos la cuenta, porque la ciudad vive en 3 millones de personas, la mayoría de los impuestos de la ciudad de Buenos Aires son producto del trabajo de bonaerenses, que van ahí, pero fíjate qué estúpido que es el razonamiento. Tribunales Dictaron la prisión preventiva para 14 de los acusados de matar a Tomás Tello en Santa Teresita. La Justicia de Garantías de Mar del Tuyú así lo dispuso en el caso del crimen del joven de 18 años, asesinado de una puñalada por una patota durante los festejos en Año Nuevo en la localidad balneárea. Internacionales Reiteramos, murió Sebastián Piñera. El helicóptero en el que viajaba el expresidente chileno se estrelló a la altura del lago Ranco. El gobierno de Chile declaró tres días de duelo nacional y anticipó que desde el jueves se realizará un funeral de Estado. El helicóptero despegó en medio de una jornada de lluvia que afectó a la zona, a unos 900 kilómetros al sur de la capital, Santiago, y a la altura de la localidad argentina de San Martín de los Andes. Tras unos minutos de vuelo, la aeronave perdió la sustentación y cayó al agua con al menos cuatro ocupantes, entre ellos el ex primer mandatario chileno, que murió ahogado al no poder sacarse el cinturón de seguridad. El gobierno de Javier Milei expresó sus condolencias. Por redes sociales, la oficina del presidente lamentó el fallecimiento del dos veces primer mandatario de Chile. Expresó sus condolencias en nombre del Estado argentino. En los sorteos nocturnos en la ciudad del ganador, 6.016, 6-0-1-6. En la provincia de Buenos Aires, a la cabeza, 9.123, 9-1-2-3. En Santa Fe, el favorecido, 348-03-4-8. Pronóstico del tiempo. Una fuerte tormenta afectó el área metropolitana entre las 17 y las 18 horas. Asociada al fenómeno, ocurrió tempestad de polvo, granizo, principalmente en zona sur, y ráfagas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora. El tiempo mejoró rápidamente y el calor se queda todo el día de mañana. Este miércoles con mínima de 27 y máxima de 37 grados. Elevada sensación térmica, valores que pueden llegar a 40 grados y, además, tiempo nuevamente inestable hacia la noche. El jueves, mínima de 26 y máxima de 33 grados, con elevada sensación térmica y tormentas aisladas. Pronóstico muy similar para el viernes, aunque el último día hábil de la semana se acentúa el mal tiempo durante la tarde y la noche. El sábado y el domingo comienzan a bajar lentamente las temperaturas, pero todavía se vive un ambiente cálido y húmedo en toda la región central del país. Continúa el aviso de alerta meteorológico rojo por temperaturas extremas y ola de calor en el norte de la provincia de Buenos Aires, la capital, el litoral, Cuyo y el noroeste argentino. Además, se agregan también algunas regiones de la Patagonia que ingresan en advertencia amarilla. Hay alerta meteorológico por tormentas fuertes este miércoles en varias provincias. Lucas Berengua, Meteorología, Radio La Red. Once de la noche, nueve minutos en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura, veintiséis grados, una décima, sensación térmica, veintiséis seis, humedad, setenta y siete por ciento, cielo, algo nublado. Radio La Red. AM 910. Pasión por la radio. Con día llegas. Durante todo febrero, agua mineral sin gas Villa del Sur por 1.65 litros a 590 pesos. Y choclo cremoso amarillo día a 760 pesos. Y también medallones de pollo día por 150 gramos a 890 pesos. Conseguí esta sofa y recta también en diaonline.com.ar. Con día llegas. Exclusivo para socios club día solo para consumo familiar no incluye productos de dos paramos o pronunciaciones máximo 60 unidades por compra. Seguinos en Twitter. Arroba Radio La Red. Arroba Radio La Red. 11 y 10 de la noche. Señores, bienvenidos al Boca River, River Boca, al superclásico más escuchado de la radiofonía argentina. Lo tenés acá en Radio La Red. Fútbol 910. ¿Cómo terminaron Atlético y Argentinos, Guasón? Final en Tucumán. Atlético y Argentinos empataron 0 a 0. Con este resultado hay que decir que el bicho quedó en el séptimo lugar. Atlético y Tucumán suman el segundo punto. En esta zona River, Instituto, Talleres e Independiente Rivadavia. Por diferencia de gol, se estaría metiendo entre los cuatro primeros. Gracias, Guasón. La verdad que el superclásico es extraordinario. Pero el programa que hicimos durante el informativo fue tremendo. Fue tremendo. Las cosas que se dijeron acá algunos colegas son fuertísimas. Vamos a empezar a vender el espacio de los colegas. Fuertísimas, fuertísimas. Esperemos estar a la altura con lo que sale al aire. Lo que no salió al aire fue una bomba, una bomba de tiempo. ¿Puedo dar un regalo a la gente, Toti? Dale, como no. Los que estén en Mar del Plata. Sí. Los primeros dos que llamen. Dale, dale, dale. Al 11, 23, 24, 22, 22. Se llevan entradas para el Circo Roda que están en Mar del Plata. Ganadores de la Estrella del Mar 20-24. Y encima ahora meten el 2 por 1. O sea, paga uno y entran dos. Así que a partir de diariamente 19 y 22 horas. Y los días de lluvia, 16, 30, una función más. Ahora viene, me parece, una semana complicada Mar del Plata con el tiempo y llovió. Bueno, si llueve mejor. Claro. Porque arrancan cuatro de la tarde. Aprovecho. Bueno, que llamen al 11, 23, 24, 22, 22. Vamos, vamos, dejen el nombre, vamos. 11 de la noche, 12 minutos. Ya voy con los temas de River, ya voy con los temas de Boca. Ayer no pude porque tuvimos transmisión, Guasón. Sí. Estudiantes Racing. La verdad que un partido chato, esperaba mucho más. Lo mejor fueron los cinco mano a mano que tuvo Correa en el primer tiempo. Pero le quiero contestar a mi amigo Leo Gentili. ¿Por qué? Ahora te vas a enterar. Estoy mal, Guasón. Decí que está de vacaciones, si no, ¿cómo lo atendería? Acá, a O Vivo, mano a mano. Porque estaba al aire mi supuesto hermano, el especialista. Y no me defendió. Qué feo. El especialista no me defendió. ¿Dónde estaba al aire? Estaba en Estudios Centrales. Leo Gentili relataba. Ah, ok. Hugo Balazón y comentaba. Y Carepi comentaba también. Carepi comentaba, relataba, hacía estudios, hacía todo. Hacía vestuario. Servial helado, polifuncionario. Metía perete de todo. Y cuando me pegó Leo, no me defendió. Qué feo, eh. No me defendió. Pedro, hacerme acordar que se la enrostre cuando vuelva. Me negó como Pedro a Jesucristo. No, no, no. ¿Tres veces? No, pero una. Con una alcanzó. Bueno, cuestión. Estaba relatando. Ni me acuerdo qué partido estaba relatando. Ah, River. River. Vélez. Vélez. El arreglo. Correcto. Claro. Y no, para todo. Que Vélez fue para atrás. ¿No, Turco? Sí, totalmente. Parate una oportunidad que te arrepientas. ¿Vélez fue para atrás? No, no. Yo me guío por lo que dijo el técnico. Claramente. Ahí hay un problema interno. Está en línea Elías Gómez. Sí. Hola, Elías. Acá el Turco dice que fuiste para atrás. Que hable con el técnico. Pará. Entonces voy escuchando el partido. Vi el primer tiempo en casa. Vi más o menos hasta los 30 minutos en el último en casa. Me subo. Obvio, como siempre, pongo radio en la red. Fenómeno. Y de repente, no sé por qué descolgado, sale mi amigo Leo Gentili. O tu ex amigo, depende. Y dice, porque esos periodistas, esos periodistas que decían. Ah, porque entra Boussat en un momento. Que Boussat era el mejor jugador del fútbol argentino. ¿Sí? Solo para pegarle a una persona. Son tan obvios. Son tan obvios. ¿Por qué dijo, Toti? Y uno, y el especialista dice, ah, sí, dice el especialista. Sí. Uno lo tenés muy cerca vos a la noche, al lado tuyo. Y el especialista, silencio, silencio. Obviamente, que no yo que lo decía por mí. Entonces, le quiero contestar con respeto y cariño a Leo Gentili. Que me tomó una. Porque yo le contesté a Barreto la semana pasada. Que Barreto, del programa de Gustavo, dijo, a ver, ¿por qué Toti no dice que gastan cuatro palos en Santana? Y yo le contesté. Mirá, no lo digo porque River es pragmático. River quiere comprar lo mejor de lo mejor para ganar la Copa Libertadores. Pero no se pasa haciendo propaganda del River Camp. Como ustedes. Le digo, Dani, vos, Gentili y el Tali. Se la pasan hablando del Boca Predio, Boca Predio, Boca Predio. Leo grita, ¡Gol de Boca Predio! ¡De Boca Predio! Digo, bueno, cuando ustedes... No dijo gol nuestro porque eso lo dice con la selección. Claro. Echan a Mancuso. Mancuso la rompe en estudiantes. Ayer también fue figura. Del Boca Predio. Pero no. ¿Pero quién lo dejó ir a Mancuso? Riquelme. No, no quiso renovar. Lo entrevisté en Direct TV la semana pasada. Claro. Y me dijo, no sabían que quedaba libre y el contrato que ofrecieron fue un chiste. Entonces, Leo querido, primero. Leo, nunca dije que Boussat era el mejor futbolista de la Argentina. Nunca. Nunca. Si tenés un archivo, anda, búscalo y pasalo. Jamás dije que Boussat era el mejor jugador del fútbol argentino. Jamás. Jamás. Aclarado esto. Sí. A ver, hubo momentos que andaba bien. Andaba bien. De ahí a decir que era el mejor jugador del fútbol argentino, una locura. Sí defendí más a Suki. Suki creo que en un momento era un mediocampista muy destacado del fútbol argentino. Y yo lo que criticaba de Boussat y de Suki, Leo querido, es que Boca, siendo dueño del 50% de Boussat y de Suki, no se haya presentado en las licitaciones, raro, raro, rarísimo, rarísimo, no se haya presentado en las licitaciones. El negocio era así. Le pasó a Boca con Bocelli y con estudiantes. Che, mitad tuya, mitad mía. Bueno, vamos a una licitación a sobrecerrado, el que ofrece más se queda con el jugador. Y Boca no se presentó, ni en el caso Boussat, ni en el caso Suki, regalándole a Boussat a Vélez y regalándole a Suki estudiantes. ¿A vos te parece que eran dos jugadores para regalar? Yo no te digo, nunca dije que era el mejor del fútbol argentino. Ahora, no me parece que Boussat era un jugador para regalarle a Vélez. Esto es porque el día de mañana vos y yo, no sé, somos muy amigos. Che, yo te digo, Nachito, nos compramos una casa en Binamara Media, no me da álcool. Y no sé, la compartimos, vos vas en enero, yo voy en febrero. Hacemos tiempo compartido, yo voy en junio y vos vas en enero. ¡Qué buen negocio, Nacho! Semana Santa vamos juntos, que se llaman bien la familia. Sí, total. Un fin de semana largo cada uno. Dale, vos compras la heladera, yo compro la tele. Bueno, bárbaro, sí. Y después el día de mañana, la verdad que no, no te queremos estar más juntos. Y yo te digo, no, te la regalo, Nacho. Va, va. Quedatela vos. Vos te imaginás yo te decir, quedatela vos. Yo te decir, pero Toti, no, pará. Pugnemos. Claro, no, te pago lo que vos pusiste. Listo, bárbaro. Bueno, acá Boca turco, Boca, lo que defiende Leo, es que Boca haya regalado, ¡qué raro! ¡Qué raro! A Bousat, a Bélez, se lo regaló, porque tenía la mitad del pase, y digo, no, tomá, decátelo. Y a Suki, que Suki, la verdad, juega bien el estudiante. Se lo regaló el estudiante. ¡Qué rarísimo, qué rarísimo, raro, que se lo regaló! Eso es lo que yo criticaba de Bousat y de Suki. Yo te voy a decir... Se lo regalaron a estudiantes y a Bélez, no les pidió ni un peso, nada. Y te voy a decir algo más, que por ahí no te acordás o te olvidaste. Con cariño, Leo, con cariño y con respeto. Y sigo pensando que la gestión de Riquelme es pobrísima, pobrísima, sí. Bueno, te voy a contar algo más, que vos por ahí te olvidaste. Boca, tres meses antes que quede libre, porque quedaba libre y no renovaba, Boca regaló... ¿De qué jugador me hablas? Regaló un jugador a otra institución de primera división. Hoy ya no está en esa institución. Decime qué jugador es, por favor. Manu Roffo. Sí, ah, es verdad. El hoy arquero instituto. Hoy está atajando bien el instituto. Sí. Iba a quedar libre porque el chico no quería renovar. Pero tres meses antes de que quede libre el 30 de junio, en marzo, Boca se lo da a Tigre. Bueno, me manda un mensaje de Barreto. La verdad que la respuesta hoy fue... No hice nada, nada. La respuesta fue para Santilli, pero bueno. Yo ayer le... Dani quiere participar, lo hacemos participar. Ayer yo le quería responder una pregunta que hizo al aire y me di cuenta que no tenía su contacto y ya era tarde, porque estaba en la transmisión. Ahora te lo paso. A ver, Danielito, a ver qué tiene para decir. Juan. El último día del libro de pase, 11 palos, como hizo River con Villagre y con Santana por el miedo que le dio Fonseca, hubiera sido una carnicería con Román. Eso tiene razón, igual. Eso tiene razón. Es lo que yo decía. Es una vergüenza que River haya gastado por un 5 o 15 palos. Igual para River. Es vergonzoso. Igual Riquelme no te gasta 11 palos ni... No, está bien. No, no importa. Pero vos te pagas que gastar 11 palos. Que 11 palos se lo paga el Consejo de Fútbol. Se lo paga Chanchi a Cassini y Algado. Perdón que me menta. Perdón que me menta. Desde la época de Donofrio acá en River. Y si es el maquelele... Si es el maquelele del que le daba contención, equilibrio a los galácticos... El jugador más caro que haya vendido River en la era Gallardo... No, la mejor de venta la se hizo Brito. ¿Cuál? Vendió a Edson Fernández... ¿A cuánto? ¿30 palos más cien? No, a 12 lo vendió. ¿No qué 12? A 30 lo vendió... No, no, a 30 lo vendió el Che. ¿Qué 12? No. El Che sí 120 pagó. El Che sí 120. 120. Y ahí ganó la guita. No, pero ya lo había vendido. Eso Fernández. Ya lo habían vendido como 20 palos. Julián Álvarez. Julián 30 palos. Diablito y Chéveres 20 palos. ¿Y de qué juegan? Y ustedes me dicen que Villagra, que lo compró a 12... Che, Turco y la mejor venta de Riquelme, ¿cuál fue? No, la de Varela. Me cago rizo un poco. ¿Cuál? Alan Varela vendió casi 10 palos. Casi 10 palos. Bueno, a Barco. Bueno, Brito te vendió 3... Barco, 8 palos. Brito te vendió 3 a 30. 10 palos es Barco. 3 a 30 palos. La de Villagra no la recuperaba. Enzo Fernández. Diablito, Chéveres, Julián Álvarez, 3 a 30 palos. Pero mirá qué diferencia. Porque vos... A ver, comparando siempre en Boca-River, ¿no? Lo que gastó... Y estamos en el superclásico. Sí, por eso. Lo que gastó River, fortuna. No confió en Fonseca. Fue a buscar a Villagra. Pará, y es verdad que acaba de... Ahí todo bien. Acaba de rechazar una oferta de 20 palos por Pablo Solari. Sí. Mirálo. A ver, pero pará. No hay 20 palos. Ah, acá, acá. No, porque te ponen... Acá se le sabe todo. Si hace 74... No, te ponen. Si hace 88 goles, 2 palos. Si juega tenido de rubio, 3 palos. Entonces ahí la suma te da 20. No te ponen 20. Tenés el pelo rubio y ya tenés el palomá. No, me refiero a que... No es que te ponen 20 por comprarlo. Te ponen cosas que pueden lograr y otras que no. Objetivos que son... Ah, me olvidé. Che, Brito te vendió a Beltrán en 20 palos también. Pero más... Che, vende mal, River. Pero ¿de qué juegan? De 9. Vende mal. Vos me decís que la de Villagra la recuperan. Oye, ¿qué? ¿Cuánto vendió Boca? Boca vendió. ¿Qué? ¿La recupera más? Pero Boca vendió. A Orsini cuánto lo vendió. Chico, Boca vendió. Menos de lo que lo tuvo que prestar Unión. Pero Boca vendió. A Villasco cuánto lo vendió. A Cavani cuánto lo va a vender. Bien. A Villasco cuánto lo va a vender. Pero Boca vendió un 3 y un 5 y hizo 20 palos. Está bien, pero estamos diciendo, o por lo menos yo me permití decir, que el fútbol argentino no puede... Permítite, Ignacio, permítite. Pero que no puede renovar lo que vende. No puede reponer lo que vende. Al medio campo, Enzo Pérez de la Cruz, ¿cuánto piensan que cuesta? No, pero además de... Reponer la dupla Enzo Pérez de la Cruz. No hay un de la Cruz. De la Cruz lo tenés. Está bien. Aunque lo quisieras pagar, no lo tenés. Pero cuánto... De esa calidad no tenés. Por eso, ¿cuánto cuesta? Salvo que existe un de la Cruz allí en Uruguay y nadie lo vio. Ir a buscar al de la Cruz que vendiste, es un jugador de 30 palos, 40 palos. Sale más barato... No, pero sale más barato Federico Redondo. Otro. Que bajó, ¿eh? Lo vendió en 16 a la Cruz. Otra venta espectacular. Bueno, pero fíjate la diferencia. Lo que te decía recién. River, que no confió en Fonseca, fue a buscar a Villagra. ¿Y Boca qué hace? Boca tiene al 5 de Boca en la Sub-23. Y lo que Totti se queja, el Boca predio, le da a Mauricio Benítez. Está bien, pero... Que ayer debutó como titular. Lo pedí yo, Benítez, ¿eh? Acá por Campuzano, lo pedí yo. Bueno, el chico de Florencio Varela que cumplió 20 años el sábado. Yo lo que advierto en esta mesa, Benítez, lo que se armó y el mensaje de Dani es... Ah, tengo un tema divino ahora, ¿eh? Tengo un tema divino, divino. Lo que advierto es... Y cada uno tiene su política de venta, de compra, de refuerzo, como me muevo. Como cuando Boca estuvo un año y medio sin esponso en la camioneta. Porque Enrique me decía, la camiseta de Boca vale un montón. Y yo estoy de acuerdo. Después veremos si te gustan las formas. Eso fue algo muy grave porque Boca no puede quedarse sin publicidad en la camiseta. Un año sin camiseta es mucho. Pero el tipo lo que decía es que él quería una plata por la camiseta de Boca. Y si no era, no era. Después puede estar de acuerdo o no. Pero es una medida. Se vende sola la camiseta de Boca. Está bien. Pero yo lo que advierto acá es que el tema es que de River se habla poco y nada y de Boca es un escándalo. ¿Qué estamos descubriendo? América. Estornuda Valentini. Sí. Y estornuda Herrera y no lo vimos. Boca sangre. Estornuda Valentini. Ah, Toti. Y pará. Y X y González. Y X y González. Boca es amarillemos. ¿Qué pasa en Boca? Eso que estamos descubriendo. No, pero hay una realidad. Lo mismo que le pasó a Michele y Conn peleado con Enzo Pérez, con mucho del plantel. Ah, no. ¿Hubiese pasado en Boca? Se hablaba todos los días. Llevo un momento que el River le decía que estaba todo bien. Y orden a ver intrusos. Se han dicho que estaba todo bien. Es como dijo Borghi. Dos mensajes más de Barreto. ¿Los pongo al aire vosotros? Sí, pero Barreto se lo merece. Sí, a ver, los pongo al aire. Pasá por los 11 millones. Pasa porque lo compró en el cierre del libro de pases. Porque cuando le dio a Fonseca el primer partido con Argentino. Es un español. Que no daba pigo en bola, pobre chico. Se asustó. Entonces fue a buscar a Villagria, a Santana. Porque Barreto tiraba a todos los centros al contrario. Es un gran jugador y tiene estilo River. Yo no estoy en contra de la compra. Me parece que el momento fue muy tardío. Porque no creían que iba a ser eso Fonseca. Ni que se iba a lesionar el carnet de Víter. Y bueno, fueron a buscar al cierre del libro de pases. Porque si esto hubiera pasado a Enrique, él me lo... Entonces me imagino que va a decir, porque yo lo... La verdad lo valoro mucho a Dani. Que mañana cuando a las 12 lo presente Gustavo López, va a decir que es tardía la búsqueda de Boca de Carlos Palacio, ¿no? Me imagino. Me imagino que va a venir diciendo, Gustavo, Gustavo, es un espanto que vos acabas de buscar a Palacio. Es tardío. Es tardío. Ya van tres fechas del campeonato. ¿Por qué no se dieron cuenta antes que necesitaban a Palacio? Es un espanto lo de Riquelme, Gustavo. Es un espanto. Lo tendría que venir a buscar en diciembre. O en enero. No, para mí ahora sí, mañana, ¿eh? Para mí, Guasón, ahora sí, ¿eh? Para mí mañana van a decir... A las 12. Gran ojo de... A las 12, bola de fuego. Dice... ¿Por qué no lo van a buscar antes? Ya van tres fechas, Román. ¿Puedo decir que va a ser? Pero hay un tema. Boca lo quería antes. El tema era liberar el cupo. Había que liberar el cupo. Le dieron salida al Palacio. Le dijeron vos, te tenés que ir. Termina cerrando solo el libro de paz en la transferencia. Pero las negociaciones habían empezado antes. Ah, pero cuando... Porque al primer partido con argentinos ya la gente... Bueno. Medio desilvido, está... Tengo un invitado para hablar al aire. Sí. Tengo un mensaje, Julito de Chapeta. Saludos al último, Dani. El último que paso, ¿eh? Porque tengo un entrevistado muy importante. Es una oportunidad, porque es un buen jugador, muy buen jugador internacional, de selección o juvenil, como dijo Riquelme siempre. Villagra era una necesidad porque se asustaron con Fonseca. Esa es la diferencia. Bueno, está bien, Dani. Perfecto, perfecto. Bien aclarado. Ya pongo el de Chapeta. Ah, para los soldados. Al 11, 23, 24, 22, 22. Y después la nota le pregunto a cada uno de ustedes. ¿Quién es el mejor 9 del fútbol argentino? ¿Merentiel o Borja? ¿Borja o Merentiel? Dejen su mensaje al 11, 23, 24, 22, 22. Ahora, sí, lo voy a presentar al capitán de excursionistas, a Leo Barrios, que está para charlar con nosotros, rival de River Mariana. Hola, Leo, querido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. ¿Y podés dormir o no? Sí, sí, estamos tranquilos. Hay que disfrutar estos momentos. Che, y después de ver a River el domingo, ¿no mete un poquito de miedo a ver cómo están jugando Borja, Colidio, Nacho y compañía y todo el equipo? Sí, se destaparon justo antes de jugar contra nosotros, así que bueno, vamos a ver qué va a pasar mañana. Ojalá, ojalá no se levanten así como ese día, ¿no? Che, y decimos una cosa, ¿qué hablaron con el entrenador, con Copriva? Que van a jugarle igual, igual, o va a ser el clásico partido de Copa Argentina, que cuando hay un equipo de una divisional menor, espera, colegado del travesaño, aguantar. Sí, y se habla, se habla mucho de cómo, de cómo podés salir a jugarle a estos equipos grandes, ¿no? Pero bueno, la Copa Argentina tiene esas cosas, que se puede dar batacazos, obviamente que va a ser muy difícil, ¿no? Porque River es uno de los grandes del país y obviamente que es muy difícil, pero quién sabe qué puede pasar mañana y nada, colgado del travesaño, saliendo de jugarle igual, igual, hay que salir a jugarle y tratar de dar esa sorpresa que va a ser muy difícil, pero bueno, tenemos fe nosotros. Tenés bien la promo, eh, de, de, te dice que dice la Copa Argentina, el torneo donde todo puede pasar, y puede pasar que le gane a River, ¿por qué no? Que lo lleven a las penales. Cuando se dio el sorteo, ¿te pusiste contento? Porque es un partido que te va a ver todo el mundo. Sí, no, es un, es una posibilidad única, ¿no? Es un partido que yo le decía a los chicos, que si haces bien las cosas, te puede cambiar la vida, ¿no? Porque te está viendo un montón de gente y, y no sabés lo que puede pasar. Más allá del resultado, si uno hace bien las cosas, eh, se le pueden abrir muchas puertas, así que, esperando este partido tranquilo, para poder disfrutarlo y, bueno, hacer nuestro papel de nuestra parte y, y hacer, si se puede hacer historia y si no, disfrutarlo. Eh, otra, otra no hay, ¿no? Uh-huh. ¿Vos a qué aspirás mañana también? A que, a que te dé un equipo de primera, llegar a primera división, ¿cuál, cuál, cuál sería tu sueño? Sí, no, obviamente, eh, siempre, siempre ir por más, ¿no? Eh, eh, uno quiere hacer bien las cosas para, para seguir creciendo en la carrera y, nada, esta es, sabemos que es una posibilidad única y, y todos los chicos lo saben y, y van a salir a demostrar lo que cada uno sabe y, bueno, ojalá, ojalá podamos hacer historia. Como te dije antes, muy difícil por, por el equipo que nos toca, pero, pero quién sabe, como te digo, qué puede pasar y, y bueno, ojalá, ojalá podamos, podamos lograr algo, ¿no? ¿Ya están en Santa Fe? Sí, sí, ya, ya estamos acá. Decime, ¿en qué, en qué viajaron? En micro, salimos hoy al mediodía y llegamos a la tarde. Ah, perfecto, un, un viaje tranquilo. Sí, Turquito, pregúntale a Leo Barrios. Sí, le quiero preguntar a Leo Barrios y, bueno, justamente convertiste vos el gol, ¿no? El último fin de semana con comunicaciones. Sí, 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 me tocó convertir en el último partido. Que perdieron 2 a 1, ganaban 1 a 0. Pero, ¿le jugó un poco en contra la derrota con comunicaciones en el arranque del campeonato, la primera fecha, en su cancha, pensar que tenían a River por delante en Copa Argentina? ¿Por eso se puede explicar la derrota? Porque por ahí muchos pensaron más en el partido con River que en el partido con comunicaciones en el arranque del campeonato de la primera vez. Sí, sí, puede ser, puede estar dentro de las posibilidades, ¿no? Tener en la cabeza el partido con River y por ahí te juega en contra. Pero también yo creo que las ansias, ¿no?, de arrancar el torneo. Lo terminamos muy temprano el año pasado y con todo el tiempo que tuvimos por ahí esas ganas, esa ansiedad de querer arrancar ya, nos jugó un poco en contra. Ahora también está el partido de River en la cabeza, por ahí capaz que también nos jugó un poquito en contra. Pero bueno, ¿viste? Esto recién empieza, fue el primer partido y nada, yo creo que ese partido lo jugamos bien. El resultado, bueno, fue derrota para nosotros, pero nada, ahora tenemos otro partido importante y nada, queremos seguir creciendo, ¿no? Leonel, ¿viste videos de los defensores de River? ¿Qué pensás? ¿Quién te puede convenir que te marque? Esto es como, ¿viste esas películas donde se van a robar la caja de seguridad de un casino? En donde tenés 20 segundos para pasar y que tenés que pasar un láser y que dos gorilas que te están esperando en la puerta. ¿Quién preferís que te defienda? ¿El mellizo Funemori? ¿Que te defienda Paulo Díaz? ¿Que te defienda González Pires? Esto no significa que vayas a superarlos, pero ¿contra quién te ves con mayor posibilidad de poder entrar en juego? Sí, los tres que me nombraste son bastante buenos, así que nada, yo espero poder ayudar a mi compañero con lo que pueda, ¿no? Y bueno, el que me toque que me marque, espero que no se levante bien ese día y nada, espero que pueda ser cualquiera de los tres, que se levante con un mal día y nos deje jugar un poquito, pero sé que va a ser difícil y nada, los tres que me nombraste son buenos y espero poder tener la oportunidad de poder contribuir con el equipo y que ellos, como te dije antes, no se levanten con un buen día porque si no va a ser muy difícil para nosotros y nada, obviamente para mí también, pero a cualquiera de los tres son buenos y lo único que puedo esperar es que se levanten y que tengan un mal día nada más. Lionel, más allá de que jugás en excursionista y que tenés tu corazón en excursionista, decime la verdad, ¿sos de River, sos de Boca o sos de otro club de primera división? No, Bostero, Bostero sí. Ah, Bostero, muy bien. O sea que si haces un gol, ahorita es el doble. Sí, sí, olvidate, si tengo la posibilidad, lo vamos a festejar. Y si eliminas a River y te llamas Román, ¿qué haces? Ah, corriendo voy. Vas corriendo, vas corriendo. ¿Te animarías a jugar en la primera de Boca? Sí, es que no, hay sueño de cualquier jugador. Olvidate. En la bombonera llena, no pasa nada. No, no, olvidate, olvidate, es el sueño de cualquier jugador y nada. O sea, obviamente que es difícil, ¿no? Pero bueno, ojalá un día se pueda jugar en cualquier equipo de primera, ¿no? Sería un sueño para mí. Leo, muy linda nota. Gracias, ¿eh? Gracias por el tiempo y buen partido mañana. Dale, dale, muchas gracias, muchas gracias por la nota. No, por favor, a vos por atendernos en la concentración. Sí, ya me imagino que en un ratito yéndose a dormir para descansar para el gran partido de mañana. Hoy en la tarde, Copriva, habló con MP y con Gustavo Yarro, con los chicos que estaban acá, y hablaba de un partido largo, que la táctica va a ser la de hacer un partido largo y evitar que, bueno, que arriba el partido largo ya los penales, porque al largo no hay. Está bien, pero yo me refiero a partido largo a decir, bueno, cuando van pasando los minutos, siempre la presión es para el equipo que está en la categoría superior. Sin duda, obvio. Pero River, habitualmente, este tipo de partido, te vacuna rápido y no te... Es que ante un mínimo error, no te perdonan. Por eso, cuando yo te decía al principio del programa que yo no veía o advertía un contexto para la formación, hasta que se llegó el turco, y dijo que Vélez había ido... Vélez fue para atrás. Vélez fue para atrás. Vélez fue para atrás. Vélez fue clarito. Lo que había advertido es que no había contexto para lo que había ocurrido. Así la tormenta perfecta. Que Vélez no se encontró en los primeros 20 minutos. Que en esos 20 minutos River jugó lo que no había jugado en toda la pretemporada y en los dos primeros partidos. Que anduvieron, vino un par... Pero en los partidos anteriores no es que veías... Viste cuando vos decís... Y ves conexiones. Ves que acá puede haber algo. Y explota con Vélez. Veremos qué es lo que ocurre mañana. Por eso, para mí, la rotación es muy temprana. Si mañana River saliese con rotación de jugadores... A mí me parece... Porque era que Micho encontró el equipo. No encontró nada. Tuvo una muy buena ocasión. Pero juega con un rival. Está bien. Muy inferior. Está bien. Pero ¿sabés lo que ocurre? Pipi, no estoy descubriendo nada tampoco. Cuando vos vas edificando lo del domingo, mañana tendrá que refrendar si fue una casualidad o si es el primer elabón de una causalidad. Gracias Nachito. Vamos a escuchar a los soldados que dejan su mensaje opinando quién es el mejor 9 del fútbol argentino. ¿Es Merentiel o es Borja? Primero le pregunto a ustedes. Pero vos sabés que estoy invitado mañana a triunfar. A ver Copa Argentina. No, tiene de todo. Bernardo Oriolio 18, 18, quiere venir a mayo al único y mejor espor bar de la Argentina, de mi amigo Rodo. ¿Qué tenemos para dar mañana? Para desayunar 7 y media de la mañana. ¿Ya? ¿Tan temprano? El Vizelcove con el Inter de Miami. Ah, para ver al aleito. Pero claro. Después tenés la fake cup con el Aston Villa Chelsea, el equipo de Dibu Martínez. El replay, acá se define. Copa del Rey Atlético Madrid, Atlético de Bilbao. Uy, qué partido. En el Copa Argentina, Riestra Comunicaciones, Belgrano, Mitre, Santiago del Estero, River excursionistas y de costado Aurora de Bolivia con Melgar por la Copa Libertadores. Es todo lo que tenés para ver. Aurora con Melgar. ¿Cómo te gustan esos partidos impresentables? Te encantan, ¿no? Tremendo, Totti, para ver. Y si me invitan a transmitir, estaría bien. Te encanta. Bueno, abrazo grande a los amigos de Triunf. Che, a propósito de esos partidos que mencionaste. Sí. De un partido, tengo una bomba. ¿De un partido? Sí. ¿Fueron para atrás? No, no, de los que se juegan mañana. Ah. Pero bueno, no los puedo contar todavía. ¿O para Argentina? Sí. ¿Pero una bomba de qué índole? ¿Me dijeron que hay de uno de esos partidos que se juegan de Copa Argentina? No, no lo puedo decir. No, decilo. Ya sé de dónde. Me dejás con intriga. Un enigmático. No lo puedo decir. No, pero ¿cómo que no? ¿Ni enigmatizadamente? No podés dejar así en la audiencia. A nosotros. No, no puedo, no puedo. Ah, quiero saber. No puedo, no puedo. ¿Quién es mejor nueve? ¿Merentiel o Borja? A mí me gusta más Borja. Borja. ¿Turquito? Merentiel. ¿Por qué? Fundamental, me lo voy a ver. ¿Por qué? Porque es un jugador que hace un trabajo más allá del trabajo que hace el nueve. hace un desgaste muy grande, muchas veces hasta retrasándose, jugando por los costados y lo hace un delantero más completo, no solamente de área. ¿Nachito? El estado de gracia de Merentiel es un poco más extenso que el de Borja, pero un escalón más. Ahora, Borja hizo cinco goles en tres partidos, bueno, cinco goles en tres partidos más la pretemporada. Digo, Borja puede que tenga un torneo muy bueno, pero hoy me parece que Merentiel tiene su estado de gracia. Lo viene sosteniendo desde la Libertadores. Exactamente. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que Nachito te reconoce que el nueve de Boca es el mejor, cosa que vos nunca harías? ¿Por qué? Nunca dirías que el nueve de arriba es el mejor que el de Boca. Sí lo digo. Siempre buscarías algún subterfugio para escaparte. No, el nueve de arriba es el nueve del doce. Muy bueno. Dame por favor a los soldados que llamaron para votar sobre quién es el mejor nueve. Hola, Toti. ¿Cómo estás? Hola, Cristian de Liniers, hincha de Boca. Para mí en Merentiel, porque vos fijate que le llegan poquitas y las hace. Imaginate que Merentiel llega a jugar en River, se cansa de hacer goles todos los domingos. River llega 20 veces por partido. Pero para mí es mejor Merentiel. Ojalá. Hola, Toti, querido. Lo escucho siempre. Soy Maxi de Mendoza. Para mí no hay duda que el mejor nueve del fútbol argentino es Borja. No le llega ni a atar los cordones, Merentiel. Un tipo que tiene suerte, Merentiel. Nada más. Suerte, Toti. Aguante River. River. Hola, Toti. Soy Celso de Gleu. No, por favor. Ni para atar los botines. Merentiel a Borja. Borja es ya un consagrado internacional. Ni para atar los botines. Hola, Toti. En estos momentos, Merentiel. Pero, ¿en qué te convertiste, Andrés Salaluf? ¿En qué te convertiste, Carlos? Toti, buenas noches. ¿Cómo andás? Para mí el mejor nueve es Borja. Porque tiene muchos más goles importantes. Merentiel solamente le mete los goles a equipo chico. Saludos desde Neuquén. Abrazo. Hola, soy Nicolás de Ituzengo. Miren, para mí Borja es mucho mejor que Merentiel que todos los jugadores del fútbol argentino a los nueve. Ahora, hay que reconocer que con los perros que tiene Merentiel al lado bastante hace. Hola, Toti Pama. El Luifa de Salta te habla. No, lejos, lejos. El colombiano, el colibrí Borja, está muy afilado. Y Merentiel, bueno, recién está queriendo arrancar. Pero, no, estaba esperando el colibrí, esta oportunidad y no la va a desaparecer. Imagínate, lleva tres partidos, cinco goles. O me equivoco. El Luifa de Salta. Hola, ¿cómo están? Te habla Diego de General Rodríguez. Para mí el mejor nueve de la Argentina es Vareiro, por encima de Borja y Merentiel, ya que peleó por ser el goleador del campeonato pasado con un equipo que no pasa a mitad de la cancha. Envianos tu mensaje de WhatsApp al 11-23-24-2222. Gracias, eh. Gracias a todos los amigos que dejaron su mensaje al 11-23-24-2222. Quiero, por favor, Turco, que me des tu opinión de esta frase de Benedetto que fue título, ¿sí? En todos los programas del día. Sí, te presentan los amigos de Morita, que siempre nos mandan el catering a la cancha de boca, arroba, empanada, punto Morita. La docena sigue siendo quincena. ¿En serio? ¿También es de 24? ¿No para más? Sí, sí, sí. Lo de Morita es espectacular. Y gracias por el catering que nos mandamos esta noche con empanadas de todos los gustos. Abrazo donde para Gustavo y para Mica de Morita. ¿Escuchá, Benedetto? Y me decís, ¿qué te parece lo que dijo Pipa después del partido de hallar la victoria ante Tigre? Hacía rato que no teníamos un técnico que conviva con el equipo, que hable ya sea con el que está pintado, con el que juega todos los partidos. O sea, es un cuerpo técnico que se mete muy adentro del plantel y eso está buenísimo y nosotros después lo tenemos que tratar de llevar dentro de la cancha, pero se ve reflejado eso. ¿Y cómo lo analizás? ¿Fue palo para Almirón, para Ibarra? Yo creo que más para Almirón que para Ibarra, porque con Ibarra jugaba, con Bataglia también. Yo creo que fue más palo para Almirón, que lo utilizó muy pocos minutos. Pero en la final de la Libertadores le dio bastantes minutos, ¿eh? Pero lo utilizó poco porque no le hacía un gol a nadie. Lo puso minutos 70 más o menos, jugó 20 de partidos y 30 de la larga. Para Almirón, Benedetto era el titular, pero jugó tan mal y Merentier jugaba y hacía goles. Sí, pero jugaba Merentier y Cavani y Cavani no le hizo un gol ni al arco iris. Vamos a hablar en serio. Porque si le pegás a Cavani, si le pegás a Benedetto y no le pegás a Cavani por portación de apellido, está mal. Cavani no le hizo un gol ni al arco iris. Cavani es un fracaso en Boca. Y Benedetto tampoco le hizo un gol. Y ha desilusionado al hincha de Boca. O sea, hizo tres goles en 18 partidos de los cuales dos fueron de penales. ¿Es un fracaso, Turco? Hasta ahora es un fracaso. ¿La puede remontar o ya la tiene perdida? Sí, la puede remontar porque es Cavani, tiene trayectoria, tiene jerarquía, pero hasta ahora es un fracaso. Y Benedetto fue injustamente relegado. No, porque no fue menos que Benedetto. Benedetto no fue menos que Cavani. ¿Sabes por qué llegó Cavani? Porque Benedetto no hizo un gol. Ah, bueno, está bien. Cuando llega Cavani y no convierte y tiene actuaciones realmente paupérrimas. ¿Qué hizo Benedetto para sacar el lugar? El partido de Copa Argentina. Perdón, silencio. Silencio. ¿Sabés quién me manda un mensaje de WhatsApp? ¿Quién? El Beto Márcico. El Beto Márcico. Así que hagan silencio. Lo voy a invitar a almorzar otra vez al Beto porque la pasamos bárbaro. Ah, qué bueno. Con mis amigos Gallego González y Víctor Hugo Parque. Tienes que traer una botellita de champán si lo invitas. Él tiene que traer. Sí, sí. Le voy a invitar un día a la noche acá pero que tenga un par de botellas. Sí, es muy lindo. Total, sé que le está yendo bien. Dice el Beto menos mal que se fue Rondón. Si no, el Colibrí seguía con las flores en el banco de suplentes. Claro. Y hoy es el mejor. No jodan los de River. Dice el Beto Márcico. Tiene bastante razón. Yo pienso en lo mismo. Con Rondón en el equipo Borja no jugaba. A partir de tu primero. Y en la fecha se preocupa mucho por River. En la final de la Copa de la Liga contra Central jugó Colidio y Borja fue suplente de Colidio. A partir de tu pregunta quién es el mejor como dato estadístico en los últimos 11 partidos hizo 12 goles Merentiel. ¿En los últimos cuántos? 11 partidos hizo 12 goles. Tremendo. Más de un gol por partido. Y Borja los últimos 11 partidos. Borja ya te dije que es... Bueno, ahora a partir de lo que pasó con el triplete es el máximo goleador en la era en la era de Michele con 19. Y Borja está dentro de los 10 máximos goleadores de la historia de partidos de Conmebol. Escucha. Yo desde la vereda de enfrente le tengo más temor al renacimiento de Benedetto que a una redención de Cavani. Sin dudas. Sin dudas. Para mí Benedetto es un 9. Pero asesino killer tiburón huele la sangre Benedetto tuvo COVID tuvo COVID porque hace un año no huele nada. Inrespetuosamente le digo No le faltes el respeto. Hace un año que no huele. No le faltes el respeto. de Benedetto que a que Cavani para mí que siga jugando Cavani. Mal que te pese Guasón Benedetto está en la historia de Boca. Es el decimonoveno claramente. Es el decimonoveno goleador en la historia de Boca al que alcanzó a Valentín. Por ahora ningún gol importante como diría el querido Talibán. Por eso a mí me da bronca a mí me da bronca algunos que hacen opereta. ¿Cómo? Sí, algunos que hacen opereta. ¿Quién hace opereta? Algunos. ¿Sobre qué tema? Y empiezan a repetir como loros algunos que no les gusta que Fabra o que Acá decimos las cosas con nombre de apellido. No quieren echar a Fabra. Si es el programa del pollo decilo si es No, cada uno el que le quepa el sallo que se lo ponga. Acá damos nombre de apellido. El que le quepa el sallo que se lo ponga. Nombre de apellido viejo. Nombre y medio. A los tíos lo vomita a Dios. Y yo respeto porque ayer ninguno ninguno fue capaz de preguntar en la conferencia de prensa ¿Sobre? Porque el técnico se deshizo en elogios hacia Lautaro Blanco que jugó ayer debutó con la camiseta de boca ¿Se dieron cuenta? Si esto es una sentencia Sí, me gustó pero jugó un partido correcto ante un rival que fue muy flojo un equipo muy liberito. Lautaro Blanco jugó para ganar minutos y que no juegue Fabra el fin de semana? Esa es la pregunta que yo quería hacerle anoche al técnico de boca porque si esto es una sentencia para Fabra porque si después los silbidos cuando la voz del estadio anuncia la formación y la gente silba a Fabra y después el técnico lo saca pone a Lautaro Blanco y se deshacen elogios en la conferencia de prensa yo quería saber si esto es una sentencia para Fabra que Fabra no juegue más porque en definitiva que lo digan si Fabra no va a jugar más igual Fabra se saca Fabra se saca solo ahora no vamos a defender a Fabra yo no voy a defender a Fabra yo voy a defender a los jugadores que le dieron cosas a Boca a los campeones nueve títulos en Boca novena temporada en Boca y 226 partidos en la primera de Boca hasta Maga ya salió campeón mira si no vas a defender a Fabra por favor lo defiendo a muerte a un tipo que en la final en el momento que más necesitaba el 3 titular de Boca es Fabra lejos pero que te parece claro dice el Beto para mi no tiene con una base en Boca por lo que dice en la final pero es el mejor 3 de Sudamérica y lo quieren echar la palabra de un grande opina mucho como Román como el Beto bueno 23.51 llega Zafa con un ducto que traes con el ducto hasta ahora 23.51 Zafa bueno mucha crítica a a ver a Demichelis en este último tiempo no te puedo creer bueno mucha crítica el domingo no 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 en general en general el hincha de River viste que lo mira de costado mira lo que le aconseja Almeida vamos a la parte en la que Almeida Quique en la que Almeida aconseja a Demichelis a ver Matías a ver Almeida Matías Jesús estás sin palabras Almeida Almeida aconsejando a Demichelis ahí a ver vamos ¿Qué le dirías si te dice Matías ¿Cómo sigo? ¿Qué le dirías a Demichelis? Deja el amor la pasión la sangre el sudor y no te muevas de ese banco que nadie te levante aferrate a él y no te vayas porque ese banco es único porque nacimos ahí y los que nacimos en una institución como esa solo nosotros sabemos lo que sentimos la verdad que parecía un mensaje bíblico aferrate Almeida pasó por una situación pero Almeida no quiso volver más bueno pero para tampoco lo presieron volver voy a una segunda parte de Almeida si me permitís que tiene que ver con eso espera un minuto a ver me dice Diego Díaz mi amigo Diego Díaz abrazo para Diego alguno del consejo explicará por qué llega Blanco en un puesto donde está el Marcelo de Sudamérica muy buena muy buena si vos traes a Marcelo como dice Román que es Fabra para qué traes a Blanco es como Marcelo te acuerdas que Marcelo ya en el último tiempo no jugaba a ver seguió 5 años y además para Turco que te digo golpe de knockout te digo Díaz para vos y además hace meses trajeron a Sarachi en un mercado de pases con 15 en comparaciones te entiendo pero está 3 jugadores y uno de los 3 es un lateral izquierdo bueno por eso yo digo que si lo quieren limpiar a Fabra que lo digan directamente que lo digan porque Riquelme se deshacen elogios a Fabra pero llegan cada vez llegan más número 3 entonces lo quieren limpiar digan no listo lo queremos limpiar y se terminó no un doble discurso bueno puedo ir a la sí dale por favor y este sentimiento por River y lo que significa y el destrato en algún momento y por qué dijo lo que dijo con relación a Demichelli digamos mi sentimiento bastante particular porque es como que a muchos se les ha quedado en el olvido y digo bueno algo tiene que ser pero yo crecía y yo crecía y yo fui campeón yo gané títulos estuve en el peor momento mi amor es muy grande yo no tengo que declarar nada y nunca voy a declarar nada en contra porque lo amo a River pero digo a veces a veces digo que medio injusto algunas cosas lo que lo que di fue no para recibir cuando vos das das por algo que amás lo di porque River está dentro de mi corazón por siempre por lo general la gente tiene un lindo recuerdo y cada vez que me cruzo o mensajes la verdad que son de respeto y de cariño pero si me dijeras hoy donde te gustaría ver el partido de fútbol ya retirado del fútbol te diría y mi sueño fue comprarme un palco y me voy a ir a la cancha de River porque yo no entré más a la cancha de River desde que yo me fui nunca más fui a la cancha de River digo por qué me tiene que pasar eso a mí por qué hicieron una fiesta de las campeones del Libertador y no me invitaron está mal sí pero no quiero quiero entrar como un hincha otra vez por eso te digo el día que deje y voy a ir y me voy a comprar un palco o lo voy a alquilar o lo que sea para ver a River como hincha muy buena frase es un paso para la comisión de ahora porque la fiesta la hizo de la fiesta ¿cuándo fue la fiesta? te acordás no fue esperá ¿cuándo fue la fiesta? no me estoy confundiendo cuando fueron los campeones del mundo pero ¿fueron los campeones del 86? ¿de la Libertador del 86? yo estaba el día que fueron los 86 yo estaba en la cabina no han invitado hasta Pasarela cuando fueron los campeones del mundo yo me acuerdo que hicieron una fiesta de los campeones de la Libertador desde el 86 yo estaba en el palco comentando y pasaban Ruggeri Goico Goico Pumpido Montenegro Morreci Morreci si había unos cuantos pero bueno Matías esperaba su invitación también igual claro más allá de esas diferentes fiestas invitar a Pasarela y no invitar a Almeida es un desagradecimiento a Almeida que es fuerte que alguien que se fue hace 10 años y que como dice le dio todo a River volvió a pisar la cancha si, si, si es fuerte porque como bien dijo el Beto Marcio que no está escuchando Turco no es lo mismo ir a una fiesta que ir a un velorio ¿no? perdón en Madrid es una cosa una fiesta y el descenso es un velorio no y a JJ tampoco le invitaron dice a JJ tampoco tampoco bien dame tres fue campeón con Rivi y se fue al descenso dame tres ¿qué te parece? sumate a Radio La Red escucha Pilota 910 de lunes a viernes de 6 a 10 Radio La Red AM 910 pasión por la radio usa el aire acondicionado en 22 grados para calefaccionar tu hogar cuida la energía sumate al consumo eficiente Edenor que primer tiempo no pasó una pelota por el arco como cuando usas selladores de MAPEI no pasan ni las filtraciones ni la humedad nada MAPEI tecnología para la construcción con cada acto que comienza la pasión que me enamora que con tan solo mirarte yo enloquezco por completo eres el centro del cosmos mi universo para Dios y no paro Sancor Seguros sponsor oficial de nuestra selección Superintendencia Seguro de la Nación número de inscripción 0224 en las margaritas en las margaritas podes encontrar todo lo que necesitas para la belleza planchitas de pelos secadores y máquinas de corte las mejores líneas capilares cremas maquillajes y todo para manicuría aprovecha las promos bancarias los descuentos y las cuotas sin interés pasá por los locales de las margaritas o ingresá en la tienda online de lasmargaritas.com.ar Cargo Net Group es el mejor servicio integral en importaciones exportaciones y mudanzas internacionales asesoramiento personalizado con oficinas en Argentina Brasil y Estados Unidos nos hacemos cargo Net Group En supermercado mayorista Shower ahorrar es más fácil encontrá los precios que esperás y podés comprar como vos quieras por bulto o por unidad Ya ahorras ya ganas el Shower Siempre yo te llevo a toda parte de un central de pasajes en micro o de viaje porque yo te llevo de verdad En centraldepasajes.com compra online tu pasaje de micro ahorras y no perdés tiempo centraldepasajes.com compará elegí y viajá química oeste tu primera opción de compra y la mayor variedad en productos químicos 65 años apostando al país química oeste punto com punto ar ya llegó ya llegó fertazos XXL a todos los changomás y más online hasta el miércoles 7 aprovecha 50% de descuento en la segunda unidad de galletitas limpieza y perfumería leche chedwat a 649 pesos 20% en aires acondicionados heladeras y TV LED aprovechalo en todas las tiendas del país y más online punto com punto ar promoción válida para consumo familiar del 1 al 7 de febrero del 2024 o hasta agostar stock lo que ocurra primero por más de 30 años en solo deportes te ofrecemos la mejor atención mejor postventa y un amplio stock solo deportes y un amplio stock 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.